vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk en el día de hoy nos vamos a remontar a febrero de 1999 que es cuando salió legado de urza una de las colecciones más poderosas de la historia de este juego que formó parte del bloque de urza y que también formó parte de lo que conocimos en su momento como el invierno del combo una de las épocas quizás más oscuras de este juego en las que mucha gente decidió dejar de jugar porque era inviable hubo muchísimas prohibiciones de cartas pero realmente marcó un punto de inflexión en la historia de magic en todos los sentidos en el sentido de diseño de evolución de marketing y de todo en este juego y bueno es muy recordada por ejemplo fue una de las primeras colecciones en las cuales tuvimos el símbolo del color de la rareza de la carta de modo que las cartas comunes se veían negras las poco comunes plateadas y las raras se veían de color dorado no había míticas eso empezó en saga de urza que fue la colección anterior y esta fue la segunda colección que tuvo colores para el símbolo de la colección y sus rarezas y fue la primera colección de la historia que tuvo cartas foil como no está puesto ahí en pantalla bueno vamos a comenzar con el análisis de legado de urza son un poco más de 140 cartas no creo que sea una colección muy larga voy a hablar un poquito de las cartas en general voy a intentar imaginarme que estamos en el estándar de la época en el nivel de power level de la época y bueno hablaremos también un poco del impacto que han tenido algunas de ellas pues en otros en otras épocas y en otras en otras digamos en otros formatos no vamos a por ello primera carta y comenzamos con angelic curator por 2 1 1 vuela protección contra artefactos poco se puede decir porque aunque tenga protección contra artefactos no es suficientemente buena contra artefactos es decir contra artefactos quieres destruir muchos artefactos o cosas por el estilo cosa que no hace esta y por 2 solo es un 1 1 vuela que poco impacto tiene realmente en una partida siguiente carta blessed reversal por 2 instantáneo ganas 3 vidas por cada criatura que te esté atacando que puede parecer que no está mal del todo y si me atacan con 6 criaturas gano 18 vidas ya pero si te están atacando con una o con 2 o con 3 que peguen 4 o 5 cada una de ellas pues al final te va a seguir entrando bastante daño así que este tipo de cartas las de ganar vidas en general no son buenas pero esta es todavía peor porque tú no puedes ganar vidas cuando quieras sino sólo cuando te atacan y tienen que atacarte muchas para que merezca la pena tirar esta carta es sorprendente que una carta tan mala es muy floja realmente sea rara no podría ser una común perfectamente pero mira es una rara que de esas que no gusta abrir en un sobre luego tenemos burst of energy por un mana blanco instantáneo endereza un permanente las cartas de girar y enderezar permanentes de coste barato como es el caso coste 1 aunque no son buenas en general vale no las vas a utilizar para una partida normal dices a enderezo mi criatura de te bloqueo no la vas a usar para eso claro tampoco la vas a usar para para cosas normales digamos para cosas cotidianas pero sí para mazos de combo mazos con sinergias muy específicas con tierras o con artefactos que puedan generar mucho mana por ejemplo una tierra un artefacto que pueda generar 3 4 5 6 de mana sacas el mana burst of energy lo enderezas vuelves a sacar el mana algunos mazos se han apoyado en toda la historia de magic en muchas ocasiones en cartas como burst of energy o el mítico twiddle el twiddle de hecho vamos a mirar un segundito para que sepáis a que me estoy refiriendo el mítico twiddle que es de color azul es el más usado en este en este sentido aquí lo tenemos el twiddle es la carta estrella de este tipo de enderezadores por un mana azul instantáneo puedes girar o enderezar artefacto criatura o tierra bueno pues lo que lo que estamos comentando la carta que estamos comentando es prácticamente lo mismo enderezas un permanente por un mano blanco vale así que son cartas que han visto juego pues eso para esos mazos de combos de jugar muchos hechizos enderezar artefactos o tierras que dan mucho mana y sacar grandes cantidades de mana son cartas que no son buenas en general pero tienen un uso específico y han tenido su momento de gloria no si seis son vamos a ver cesación por tres ahora ya sabéis lo que digo siempre de las auras la que te da encantada no puede atacar y cuando si seis son va bueno cuando esta carta cesación va a un cementerio desde el campo de batalla lo devuelves a tu mano pues esta carta está bastante bien como removal para formato limitado pero no para un formato construido porque en formato construido tenemos anticriaturas mejores que dicen destruye la criatura objetivo o exhiere la criatura objetivo y de hecho incluso por menos mana que tres que tres es un poquito un poquito caro para este tipo de hechizos es como una especie de pacifismo mejorado porque puede devolver a la mano más adelante pero no impide bloquear no impide las habilidades bueno de estas son típicas cartas que se ven mucho pero como digo orientadas al formato limitado defender of law tenemos por tres un 2-1 caballero y humano que han añadido después el tipo de criatura y como digo protección contra rojo está bastante bien contra los mazos rojos que no van a poder quitárselo en medio y dice que además tiene flash que tiene destello la palabra clave destello o flash en inglés no tenía no tenía su o sea existió se inventó después digamos para magic antes te ponían que lo podías jugar a velocidad instantánea carta bastante bueno yo creo contra un color rojo de banquillo contra color rojo no sé si esta carta se llegó a jugar porque no me acuerdo todos los mazos y todas las cartas que se han jugado en todos los formatos que ha habido pero bueno parece una carta razonable como para ser jugada en un formato tipo estándar contra mazos rojos para el banquillo no contra ellos por tres solo es un 2-1 pero bueno protección contra rojo súper molesto para un mazo rojo que no va a poder matarla de ninguna manera y la puedes jugar a velocidad instantánea para hacer un bloqueo sorpresa o algo por el estilo no es buena carta devout harpist por un mano blanco tenemos un 1-1 humano vale aquí ponía townsfolk no que townsfolk sería como sano o algo así no vecino paisano no sé si es la palabra más adecuada para traducir townsfolk pero podría ser algo así cambiado a humano los townsfolk no son tipos de criatura oficiales de magic hay una lista hay una lista por cierto si no sabéis concreta de los tipos de criatura que existen y los townsfolk no están incluidos en ellos humanos vale son humanos y destruye un aura que esté anexada a una criatura lo mismo de siempre con estas cartas esta no vale ni para banquillo porque si tú lo que quieres es destruir auras es mejor una carta que destruya encantamientos en general las auras son algo muy específico y además que tiene que estar anexada a criatura es decir que está devout harpist casi no hace nada no sea prácticamente pueblerino dice pilar podría ser pueblerino la palabra para townsfolk podría ser también podría ser ciudadano yo creo que yo creo que vecino o algo así o o paisano paisano a mí paisano es la que mejor me suena quizás porque soy un poco un poco paleto bueno nexus dragón nexus dragón en el nombre de nexus dragón por ahí un saludo de tenerme bienvenido en aile que qué tal como digo carta que no vale para ser jugada no iréis por un mana blanco instantáneo veis esto es mucho mejor exilia un encantamiento objetivo ya está por un mana blanco es mucho más eficiente y mucho mejor porque sería cualquier encantamiento sea aura o no sea ahora esta carta igual no la recuerdo vale no la recuerdo ahora mismo está editada en en camps of tarkir si me suena de camps of tarkir si me suena que había un instantáneo blanco que exiliaba encantamientos es una muy buena bueno en m13 en m13 también o sea que la hemos tenido en estándar en tres épocas distintas de magic no bueno creo que camps of tarkir no es un poco posterior a 2013 no camps of tarkir debe ser el 17 o del 18 o algo así puede ser bueno el caso de que hemos tenido en estándar en tres épocas totalmente distintas la época de saga de urza la época de m13 y luego la época de camps of tarkir bueno iréis es una muy buena carta de banquillo y si hay un mazo de encantamientos en el metajuego por un solo mana blanco tienes aquí una carta excepcional para para deshacerte de esos encantamientos tenemos aquí expendable troops por 2 un 2-1 human soldier vale soldado y humano y puedes girarlos y sacrificarlos para hacer 2 puntos de daño a una criatura atacante o bloqueadora no está mal por 2 un 2-1 con una habilidad está bien tiene una habilidad que no es mala del todo el problema es que es un poco más orientada al formato limitado en construido en construido o sabéis lo que le pesa le pesa el que sólo puede hacer objetivo a criaturas que estén o atacando o bloqueando y no puedes usar su habilidad sobre cualquier criatura si pudiese usarla sobre cualquier criatura quizás se jugaría incluso en estándar una carta de este estilo yo creo vamos pero pero al ser solo la criatura que esté atacando o bloqueando obligatoriamente lo que eso limita bastante la utilidad de la carta así que bueno para limitado como se está comentando más o menos voy a ver un poquito de ajojo ahí llegó acabamos de comenzar el directo y llevamos nada 10 minutos analizando la creación y ya tengo sed ya estoy deshidratado estamos ahora mismo estoy grabando esto en qué fecha es hoy 20 algo de julio 20 algo de julio es hoy qué día es 24 de julio y es el día más caluroso del año ahora mismo aquí en madrid 40 41 grados me ahogo y para colmo esta mañana temprano salido a correr he corrido 25 kilómetros bueno por la mañana por la mañana para un youtuber es a las 12 de la mañana y he corrido de 12 a 2 y estoy deshidratadísimo perdonadme seguimos hope and glory por 2 instantáneo endereza las dos criaturas objetivo y cada una de ellas gana más uno más uno hasta el final del turno buen truco de combate también claramente diseñado para formato limitado donde es una carta un buen truco vamos donde no había nada de repente hay dos bloqueadores que encima son un poquito más grandes que antes en construido lo digo siempre también en construido los bloqueos son menos importantes o ocurren menos a menudo o al menos no gira en torno a ello una partida de estándar o de construido en general y por ese tipo de cartas no se suelen ver en formatos reales construidos iron will por un mana blanco instantáneo la criatura objetivo gana más cero más cuatro hasta el final del turno que es muy poco útil la resistencia no te hace ganar partidas te hace ganar partidas el daño que haces no lo que aguantan tus criaturas entonces es poco útil realmente como digo para proteger criaturas hay cosas mejores vale seguro que por un mana blanco en esta época bien instantáneo que decía tu criatura no puede ser objetivo hechizos habilidades es mejor que esto lo único que tiene bueno la carta es que la puedes ciclar pagando dos la descartas y robas otra carta pero vamos igual para ciclar hay cartas mejores que ésta que tienen una utilidad real y además se pueden ciclar y ésta tiene una utilidad prácticamente nula no valdría casi ni para formato limitado yo creo que antiguamente una de las cosas que hacíamos antiguamente que hacían mal es que las colecciones contenían muchas cartas que eran injugables cosa que vendían ocurre hoy en día todas las cartas se acaban jugando en algún formato ya sea estándar ya sea commander limitado o el formato que sea pero todas las cartas tienen una finalidad antiguamente no antiguamente había muchas cartas que eran pura morraya que no valían para nada para el mazo de muros y por ejemplo bueno vamos a continuar por 522 tenemos aquí una criatura que es un ángel y espíritu fijaos que es curioso que no le pusieron el tipo de criatura a guía kármica la guía kármica era muy buena karmic guide la guía kármica sí sí me recuerdo de la época se jugaba en el antiguo formato extendido que ya no existe y en el estándar de la época creo que también se jugaba vamos a ver por 5 ángel como digo y espíritu protección contra negro vuela pero solamente son 22 por 5 solamente son 22 con buenas habilidades volar protección contra negro y que además tiene la habilidad eco la habilidad eco es una habilidad propia de esta colección y era que en el siguiente mantenimiento tenías que volver a pagar el coste de la carta y si no tenías que sacrificarla o sea que cuesta 5 jugarla y otros 5 más al siguiente turno que tienes que pagar obligatoriamente bueno pues dice que cuando entra en juego y aquí viene lo bueno devuelves una criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla claro por eso es tan buena porque es un reanimador que además se puede quedar como criatura 22 vuela protección contra negro si quieres al menos un turno entero y si quieres pagar el siguiente turno en mana pues ya se queda para siempre no pues esta carta sí la recordaba bastante y se jugó mucho luego dónde está redidada esta carta está redidada en estándar alguna vez más no todo esto son productos suplementarios y cosas del estilo nunca ha estado en ninguna otra ocasión en estándar la única pasión en toda la historia que estuvo en estándar fue en el legado de urza en esta colección y todo esto que vemos aquí pues eso son como digo productos suplementarios no no son expansiones oficiales del juego no digamos bueno buena carta y como digo ha tenido sus momentos de gloria y su historia importante no en todo esto knighthood por 3 encantamiento las criaturas que tú controlas tienen dañar primero muy flojo los encantamientos de este estilo de coste 3 además un poquito alto incluso buscas que den más uno más uno como mínimo no y algo más por coste 3 ya que den más uno más uno y dañar primero no pero solo dañar primero es muy muy escasito para esto no así que y exámenes buenas saludos a todos los que estéis por ahí con jordan dice hoy sería jugable en estándar la guía cármica estas sí porque tienes atraxas y cosas de esas y tal y sería jugable por eso sí y luego además tiene una buena habilidad no preguntaba por ahí también en el chat y bertoni muy buenas por cierto que si no hago early access no no me han invitado a darle access al acceso anticipado no sé por qué pero no me invitan a esos eventos supongo que lo dejan para la gente más importante no sé pero no me invitan les escribía además escribí hace un tiempo a todos los correos que había disponibles y tal para ver si me invitaban a ver le haces para poder jugar porque además me encanta además siempre hemos hecho aquí en directo en el canal y lo hemos pasado súper bien pero vamos que no hay manera martir's chaos por 3 encantamiento sacrifica una criatura la siguiente ocasión que una fuente de tu elección puede hacerte daño no puede hacer daño a cualquier objetivo este turno previenes el daño vale es un hechizo de prevención de daño de una única fuente me atacas con tu 6 6 y tienes que sacrificar una criatura para ello vale por 3 de maná un encantamiento que te obliga a sacrificar criaturas para prevenir daños para prevenir fuentes de daños mejor dicho hasta el final del turno la final del turno no una fuente de daño si este turno dice claramente durante este turno hasta el final del turno por tanto podríamos decir al final del turno deja de hacer efecto para ser más correcto aún son habilidades que no valen para nada si tú quieres prevenir daños es mejor si es una criatura pues mata la criatura y ya está ya no te hace daño si la matas no normalmente o hay cartas como digo en general bastante mejores que estas esta además tiene el coste de sacrificar una lectura bueno de momento llevamos a 13 cartas de legado de urza y hemos visto un par de buenas cartas de banquillo pero aún no hemos visto ninguna de las bombas de legado de urza así que poquito a poco paciencia irán saliendo bueno para qué hablo la madre de las runas mother of runes una una de las criaturas así más más jugadas en mazos de criaturas pequeñas podríamos decir la madre de las runas por uno es un no uno humano y clérigo y la habilidad que tiene es una habilidad que de verdad que ha marcado mucho muchos años de magic muchos años de historia de magic en mazos de criaturas no me monto un mazo de criaturas y para protegerlas madre de las runas es una de las mejores formas de conseguirlo le da a una criatura que tú controles protección contra el color de tu elección hasta el final del turno protección que bueno aquí está explicado y hemos explicado en mil ocasiones significa que contra un color en concreto pues que ese color no bueno el daño que te haga a esa criatura se reduce a cero no puede ser bloqueado por ese color no puede ser objetivo de hechizos habría de dicho color un poco podríamos decir que ese es el resumen bueno una carta muy 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 buena como os decía y que y que mola mucho verla aquí otra vez no opal avenger por tres encantamiento si tienes diez o menos vidas si es un encantamiento se convierte en un soldado 35 en esta colección habría alguna de estas cartas podrían reeditarlas verás sería bonito había algunos encantamientos de esta colección que se convirtiera en criatura con ciertas condiciones de acuerdo entonces estás si tienes menos de 10 vidas es un se convierte en un 35 de acuerdo por tres de mana esta en particular no era de las buenas no era de las útiles porque por tres de mana yo ya esperaría tener un 35 directamente no es decir por tres un 35 sin más habilidades o sea que no es una criatura hasta que no hasta que no esté ya digamos camino de la muerte no como que es este es de los encantamientos malos hay alguno que sí que era jugable que sí que se jugó bastante pero este no era precisamente uno de ellos opal champion por tres encantamiento cuando lanzas un hechizo de criatura si es un encantamiento se convierte en un 33 daña primero tampoco destaca demasiado porque por 3 un 33 que daña primero entra dentro de lo normal no tienes que lanzar una criatura no cuando un oponente perdón dice ponente cuando un oponente lanza una criatura y eso puede ocurrir o pueden ocurrir está en manos del oponente esto se convierte en criatura así que como es el rival el que decide puede jugar en torno a ello entonces este tipo de encantamientos estos dos que hemos visto no son precisamente de los mejores de esta manera lo que ya me estoy empezando a oler es que el color blanco en esta colección no era especialmente fuerte ahora iremos viendo las cartas fuertes de la colección claro peace and quiet por dos instantáneo madre mía destruye dos encantamientos objetivo muy buen instantáneo de banquillo para contra mazos de encantamientos que por cierto lo sabía había mazos de encantamientos y siempre los ha habido y siempre los habrá o sea estas cartas siempre han sido útiles en banquillos de todos los formatos y de todas partes prácticamente planar collapse por dos encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si hay cuatro o más criaturas en el campo de batalla lo sacrificas y destruye todas las criaturas no pueden ser regeneradas vale una ira de dios de coste 2 eso es lo que tú ves a primera vista pero no hace nada si no hay cuatro o más criaturas en juego si no no hace nada en cuanto haya cuatro o más criaturas se sacrifica automáticamente no es una elección se sacrifica automáticamente y las destruye sin poder ser regeneradas literalmente hace una ira de dios una efectoria de dios obviamente la carta no es muy buena yo creo que puede ser relativamente jugable obviamente en mazos de encantamientos es a los los soldados estos de opa lo que hemos visto antes en un mazo de encantamientos pueden tener lógica este planar collapse en un mazo de encantamientos puede tener lógica pero también tendría lógica en un mazo capaz de poner criaturas en mesa aunque sean fichas o lo que sea suficientes como para que haya cuatro y que y que estés matando las del rival en el fondo no me parece muy bueno este efecto ira de dios pero seguro que alguna sinergia se le podría sacar y aprovecharlo en algún mazo de encantamientos purify bueno madre mía el color blanco lo que sí que viene a tope es de es de eid contra contra encantamientos y también contra artefactos la ira de dios de artefactos y encantamientos por cinco de mana conjuro destruye todos los artefactos y encantamientos fue reitada por cierto años después en séptima edición y esta carta es buena esta carta es muy buena también de banquillo o sea una ira de dios contra artefactos y encantamientos muy jugada de banquillo en muchos formatos en su época dudo que a día a día de hoy me imagino que ya no se jugará porque supongo que hay formas mejores incluso de de deshacerte artefactos de encantamientos pero en su momento pues eso una muy buena carta de banquillo durante mucho tiempo en muchos formatos radiant archangel por 5 33 vuela vigilancia gana más uno más uno por cada otra criatura en juego con la habilidad de volar cuenta las criaturas tuyas y las del rival también entonces bueno en un mazo de criaturas voladoras si tienes 23 criaturas adicionales en mesa pues pasa a ser esto un 55 un 66 yo diría que en general no es una buena carta porque es la típica carta condicionada a lo que haya en mesa va a depender de otras criaturas voladoras en mesa y no sabes cuántas va a haber no sabes si el rival probablemente no lleve o sea puede que sí pero lo más normal es que no lleve criaturas voladoras y que tú tengas criaturas voladoras pues va a depender de si el rival te las va matando no te las va matando entonces yo aquí lo que veo es un ángel de serra en media un ángel de serra el ángel de serra por 5 era 4 4 vuela vigilancia y este es por 5 3 3 vuela vigilancia que va a depender de otras criaturas voladoras así que no lo veo bueno de hecho el ángel de serra ya en estos tiempos ya no ya no era una carta buena ya no era competitiva como lo fue los primeros años de la historia estamos ya en 1999 el juego ya iba evolucionando lleva cambiando y las criaturas ya se pedía un poquito más de poder no radians dragoons por 4 un 2 5 que tiene eco por tanto hay que pagar su coste en el siguiente mantenimiento y que cuando entra en juego ganas 5 vidas no me parece una carta mala del todo para para un formato estándar antiguo contra mazos de criaturas o sea quizás más para el banquillo no contra ese típico mazo agresivo de criaturas por sólo 4 de mana es un 25 se aguanta bastante para hacer buenos bloqueos y te da 5 vidas esta carta bastante decente para algunos para ganar un turno extra y para ganar tiempo y tal la veo decente para un formato estándar no recuerdo muy bien esta carta no recuerdo si se jugaba o no se jugaba en el formato estándar de aquella época porque aquel estándar que fue una locura como digo este es estamos en el invierno del combo el combo winter los mazos eran casi todos de combo aunque también había mazos súper agresivos y rapidísimos no me parece nada más a contra esos mazos agresivos que había radians judgment por 3 instantáneo de estoy un actor objetivo con fuerza 4 o más y se cicla por 2 puedes decir descartarla pagando 2 desde tu mano y robar una carta no es una carta que sea mala del todo lo que no sé es no recuerdo mucho esta carta la verdad no sé si se jugaría en mazos de ciclo que no sabía mazos de ciclar había alguna carta que se beneficiaba de las cartas con ciclar ya en aquel tiempo ya había algo luego es un instantáneo relativamente barato de coste 3 y que destruye criaturas relativamente peligrosas y si no lo quieres lo ciclas y fuera obviamente donde esta carta es buena es en formato limitado en formato limitado que el rival tiene criaturas grandes tienes un removal perfecto genial que no las tiene grandes las criaturas el rival por lo ciclas y robas otra carta no sustainer of the realm por 4 2 3 vuela que cuando bloquea gana más 0 más 2 o sea pasaría a ser un 2 5 carta de relleno quizás para formato limitado 2 3 vuela por 4 pero vamos no es una carta competitiva para formatos construidos por cierto los dibujos de esta poca me gustan bastante son ese estilo antiguo de magic con un aroma muy muy chulo y además sabiendo que estabas en el bloque de urza del tema de de urza y misra de los hermanos toda esa historia la verdad es que es la mejor historia que tiene magic de colección de lore digamos lore propio del juego y es una pasada tragic poet por 1 1 1 1 humano lo mismo de antes townsfolk traducido bueno cambiado el tipo de criatura a humano puedes girarlo y sacrificarlo para devolver un encantamiento de tu cementerio a tu mano pues es un 1 1 por 1 que no hace nada tiene una habilidad súper mediocre que es recuperar un encantamiento del cementerio a tu mano tienes que girarlo y sacrificarlo además para ello o sea que es una carta prácticamente sin ningún tipo de uso y acabamos el color blanco lo hemos liquidado rapidito quería ir rapidito no quiero que sea un análisis eterno vamos a comenzar el color azul el color blanco muy flojo el color blanco hemos visto que tiene sobre todo cartas de banquillo orientadas a destruir encantamientos y artefactos fundamentalmente eso alguna otra carta de banquillo que no era para artefactos encantamientos pero fundamentalmente eso y la temática de encantamientos que se convierten en criatura muy flojitos los que hemos visto no bueno primera parte primera carta del color azul anthroplasm por 4 es un 0 0 que entra en juego con dos contadores más uno más uno o sea que entra como un 2 2 por cierto los dibujos estos de ron spencer son siempre súper grotescos de lo más grotesco que hay en el juego obviamente a día de hoy no te sacan estos dibujos porque los consideran ofensivos o lo que sea ya no ya no hacen este tipo de dibujos tan crudos sacan cosas feas en magic o sea cosas feas monstruos feos lo que sea pero no tan crudos tan desgarradores no se ve nunca normalmente nada carne sangre o vísceras o cosas así muy asquerosas no hay aquí sí mola mucho el dibujo es una pasada bueno puedes pagar x girarlo vale como coste tienes que pagar x y girarlo y remover todos los contadores más uno más uno de anthroplasm para poner x contadores más uno más uno sobre la propia criatura en sí o sea que con maná infinito se hace infinitamente grande podríamos decir es una criatura con un tamaño potencialmente infinito pero bueno obviamente la carta es bastante mala por 4 son 22 y si tienes mano infinito porque tienes un combo o lo que sea hay mejores formas de usar mano infinito poca utilidad de esta carta archivist el arte archivista se llama en español esta carta a valerá el tomo es que me suena que esta carta así que se jugaba humano y hechicero por 4 de maná es un 1 1 que giras y robas una carta una carta de la época que se jugaba o se jugó al menos en los primeros años de magic era un artefacto de coste 4 el volumen de hayenda el tomo por 4 de maná se jugaba y se activaba por 4 y robas carta o sea que había que pagar otros 4 para activarlo y este era igual por 4 de maná se juega pero lo giras y robas carta directamente y es un 1 1 1 este sí es que me suena que sí que se jugaba uy qué dibujo qué ampliación más bestia que sí que se jugaba en los mazos de control de la época como como elemento de roba cartas pero no estoy de todo seguro no quiero recordar que sí pero me parece me parece un poco mala porque al fin y al cabo es un 1 1 es bastante fácil que muera o sea solamente aguanta 1 1 1 carta que no es mala del todo teniendo en cuenta estamos hablando de finales de los 90 y el nivel de poder de magic era otro no además es fácil poder enderezar a una criatura para robar carta dos veces no buscar sinergias o lo que sea aura flags vale esta carta sí que es muy buena y se ha jugado hasta la saciedad de banquillo contra mazos de encantamientos por 3 de maná es un encantamiento que hace que los otros encantamientos tengan un mantenimiento que pagar de 2 vale si no pagan ese 2 tienen que sacrificarlos entonces contra mazos de encantamientos el aura flags pues los destruya completamente es decir si un mazo de encantamientos tiene mesa 3 o 4 encantamientos y juegas esto le tiene que pagar 2 por cada encantamiento sea 6 8 10 de maná y si no sacrificar dichos encantamientos carta de banquillo eterna que seguro no estoy no juego legacy no juego vintage pero seguro que esta carta se sigue jugando de banquillo en estos formatos porque es la mejor en este sentido para destruir todos los encantamientos o la mayoría de ellos en el mejor de los casos en el peor de los casos quiere decir bouncing bevels por 3 tenemos aquí un 2 2 que no puede ser bloqueado mientras el jugador defensor controle un artefacto bueno por 3 un 2 2 imbloqueable pero imbloqueable sólo si el rival tiene artefactos entonces ahí jairo pregunta buenas por cierto sobre la criatura esta de antes la que se pone los contadores como durante un proceso o sea mientras se está resolviendo el texto de una habilidad aunque la criatura sea un 0 0 no se muere vale no se comprueba si si se muere hasta que no se resuelva por completo la habilidad igual que las vidas de un jugador si te atacan con criaturas o mejor dicho tú atacas con si te atacan con criaturas y tú bloqueas con vínculos vitales y tal en magic arena se ve muy a menudo te quedas con menos 1 de vida o menos 2 o menos 3 o 0 de vida no pierdes hasta que no se resuelve la habilidad del vínculo vital por completo y pasas a uno o dos o tres de vida no te mueres pues aquí sería lo mismo hay un momento efectivamente al quitar todos los contadores más uno más uno que se quedaría como 0 0 pero como no se ha terminado de resolver la habilidad todavía se le ponen los contadores más uno más uno pasa a ser por ejemplo 4 4 y es aquí cuando lees cuando acabas la habilidad cuando llegas al punto final de la habilidad es cuando se comprueba cuando magic comprueba que no es un 0 0 y no se muere por tanto así sería el funcionamiento de ese tipo de ese tipo de cosas como decía por 3 un 2 2 que ni siquiera es inbloqueable o sea si por 3 fuese directamente un 2 2 inbloqueable tampoco sería jugable porque es muy pequeñito para 3 de mana cloud of ferries vale ahora ya sí empezamos a hablar vale o sea es decir esta común hey clubs muy buenas esta muchas gracias a ti charlie blues por ver todos esos directos por cierto un saludote bienvenido muchas gracias perdóname que no haga mucho caso al chat pero intento a veces centrarme en los en el análisis y tal y se me olvida deciros las cosas si es un poco por eso vale entonces club cloud of ferries esta es una de las mejores comunes de la historia realmente podríamos decir se ha jugado infinidad de veces en infinidad de mazos distintos al ser común se ha jugado incluso hasta en pauper en pauper está prohibido no viene aquí pauper viene pauper entre los formatos no sé si está prohibida en pauper la nube de hadas la cloud of ferries porque es común me suena que sí que está prohibida qué pena que no venga aquí bueno el caso es buenísima mucho mejor de lo que parece tú ves que por dos es un 1 1 vuela pero no es eso lo importante eso da igual de hecho lo importante es que cuando entra en juego endereza hasta dos tierras entonces combina bestia muy bestia bastamente con tierras que den más de humana por ejemplo tierras que dentro 3 4 5 6 de maná entonces normalmente la nube de hadas es jugarla con dos tierras de las que has sacado mucho maná y se enderezan para poder sacar mucho maná esas tierras que pueden ser por ejemplo la academia torariana y una academia torariana puede estar dando 4 o 5 o 6 de maná perfectamente muy pronto en el primero o segundo turno de la partida depende del número de artefactos vale la academia torariana da un maná por cada artefacto que controles entonces y además ojo estoy hablando de estándar en el estándar de delegado de dulza de esta época del invierno del combo por algo se llamaba así había mazos que ganaban de primer turno porque estaba el mox diamante estaba el pétalo de loto había otros artefactos más también baratos que daban maná era muy fácil sacar 6 7 8 de maná y una en el segundo turno vamos en el segundo turno había mazos que podían ganar de primer turno pero en el segundo turno era bastante habitual y era un poco culpa de la nube de hadas que al jugarla tendenzaba ese tipo de tierras como la academia torariana y te daban otra vez una cantidad bestial de maná y ya si te podías subir la nube de hadas a la mano de alguna manera y devolverla al juego o sacarla y meterla en el juego otra vez hace su habilidad de nuevo y endereza las tierras no era súper bestia y era además bueno pues ya es lo que os estoy comentando y además si no la querías dices pues mira encima tiene ciclar o sea por si fuera poco oye es que ahora mismo no sirve de nada esta nube de hadas que encima no te sirve pues la puedes ciclar y robar otra carta distinta una carta que es buenísima en todos los sentidos y encima es que es un 1-1-1 buena por dos ni siquiera es ni siquiera es es mala no por sí misma por 2-1-1 vuela podría ser bastante peor verdad eisigma muy buenas que estaban los diamantes ojos de león también cierto cierto además lo vimos coincidió espérate en estándar no diamante ojo de león ya no estaba en estándar cuando salió saga de urza roto justo cuando esperamos en el antiguo formato extendido si estaba el diamante ojo de león o sea era en el formato extendido en estándar no coincidió pero en extendido sí era el antiguo era como el modern de aquella época el formato extendido y absolut cr muy buenas que tal tiene los diamantes ojos de león pues creo que están a 250 euros por lo menos o así si están en buen estado incluso más bueno cartonazo tremendo había varias cartas de este estilo que enderezaban tierras y eran las que estaban rotas las cartas que enderezaban tierras básicamente era como gratis la carta delusions of mediocrity por cuatro encantamiento cuando entra en juego ganas 10 vidas cuando salen de juego ganas 10 vidas pierdes 10 vidas perdón había algo con esta carta no recuerdo qué era había un combo o alguna movida con esta carta pero no recuerdo cómo funcionaba o qué historia tenía de primeras la lees y dices esta carta es malísima es muy mala porque porque eso ganar vidas es malo vale en magic no sirve para mucho ganas unas pocas vidas y que has perdido una carta para perder posición en mesa básicamente has gastado una carta gastan turnos hasta cuatro de maná en un efecto que encima ni siquiera es permanente porque si de esto deja el juego porque te lo destruyen te lo suben a la mano o por lo que sea pierdes las vidas no pero algo tenía esta carta y no recuerdo ahora a ver si alguien dice algo por ahí nada pues no me acuerdo cuál era la historia de esto algo de algo de algo de hacer la cosa en respuesta estoy pensando creo que si tú juegas los delusions of mediocrity vale salta a la pila su habilidad entrar en juego pues la idea es antes de que se resolva la habilidad de entrar en juego en respuesta sacarlo de juego para perder 10 vidas antes pero yo creo que era condonar o dárselo algo al rival de alguna manera alguna cosa había con esto no me acuerdo cómo era lo siento pero esa carta es mala en principio es mala salvo que hablemos de algún combo o sinergia extraña en la cual ahora mismo no caigo como era bueno tenemos aquí el fleeting image ahí esta carta me gustaba mucho era yo muy humilde en estos años todavía no tenía mucha idea de magic por tres era un 2-1 vuela que podías volver a tu mano pagando dos de maná una carta bastante normalita bastante mediocre creo que llegó a ver algo de juego y que luego estuvo editada en séptima edición verdad a en séptima en octava y en novena o sea que estuvo en todos estos años más o menos en estándar lo donabas cuando no dice renan enrique es lo que yo recordaba que lo donabas con donate vale y antes de que se resolviese la primera habilidad o sea lo juegas ganas las 10 vidas se lo donabas al rival y te lo olvides a la mano y entonces el rival perdía 10 vidas porque lo perdía de juego o algo así no algo de ese estilo verdad condonar o algo así si me sonaba esa historia si es lo que yo pensaba claro claro condonar se usaba más la de ace age que es con la que ganaba partidas pero no estaba en estándar vale no coincidió en estándar donar con ilusión cómo se llama la carta delirios de grandeza no bueno fleeting image una carta súper del montón de relleno por tres un dos uno vuela que se puede devolver a la mano por tanto la puedes medio proteger para volver a jugarla después muy mediocre pero creo que algo llegó algo de juego llegó a ver esta carta bueno frantic search vamos a lo importante frantic search aquí tenemos otra de las cartas rotas de esta colección junto a nube de hadas esta yo creo que es bueno depende según se mire no es tan buena como la nube de hadas vamos a decir eso por tres instantáneo roba dos cartas descarta dos cartas o sea es una carta buenísima de manipulación de biblioteca porque robas dos te descartas las dos que no quieras o te descartar las dos que quieras que estén en el cementerio para luego desde el cementerio poder reutilizarla de alguna manera o sea encima encima genera sinergia de cementerio esta carta además de profundizar en el mazo y luego enderezas ni más ni menos que hasta tres tierras que por cierto lo que estaba comentando esas tierras que estás enderezando son tierras que a lo mejor dan 2 3 4 5 de maná o algo por el estilo pero también hay otro instantáneo azul por un maná azul que se llama high tide que me imagino que todos conocéis aquí en el canal ya hemos hablado de high tide lo voy a mostrar high tide que hace que todas las islas den el doble de maná entonces en combinación con high tide todas tus islas dan el doble de maná sacas todo el maná de tus tres islas sacas 6 de maná de las tres islas para que tenemos el high tide el original de foreign empires vamos a ver este sacas de tres islas sacas 6 de maná frantic search búsqueda frenética enderezas las tres islas y sacas otros 6 de maná se ha sacado 12 de maná con un high tide y una búsqueda frenética y además ha robado dos cartas y descartado dos cartas o sea que además has profundizado no había visto nunca este dibujo de la high tide creo que yo tuve un mazo de high tide una mono blue high tide en algún momento no sé por qué pero tuve un mazo high tide no recuerdo muy bien cuándo en qué época pero sí que lo llegué a montar para legacy supongo que era barato bueno frantic search yo creo que era legal cuando cuando jugaba yo la el mazo de high tide lo probaron después el por cierto otra común no sé si en pauper estarán prohibidas la me imagino que si frantic search tiene que estar prohibida en pauper también supongo demasiado buenas muy rotas las cartas estas que eran gratis porque costaban dos o tres y enderezabas dos o tres tierras eran como gratis estaban todas rotísimas por eso que os digo por sacar cantidades ingentes de maná intervín por un mano azul instantáneo las interrupciones son mecánicamente hablando a día de hoy idénticas a los instantáneos antiguamente había una pequeña diferencia pero bueno prácticamente era lo mismo contra esta el hechizo objetivo que hace objetivo a una criatura pues este counter no lo recuerdo prácticamente no algo se tendría que jugar seguro como mínimo de banquillo o de base de base incluso si juegas un mazo de criaturitas con que las vas a proteger con intervín que justo contra este hechizo es que hacen objetivo a criaturas no me parece mala carta quizás más para banquillo que otra cosa pero incluso se puede jugar de base en el típico mazo azul de criaturas azulillas pequeñitas tempo no un mazo de esos tempo típicos tan bueno pues esta carta es bastante jugable para proteger criaturas king crab por seis es un 4-5 pagas dos lo giras y pone una criatura verde en el top del mazo de su controlador el efecto es muy bueno es un efecto de estos de hate contra criaturas verdes es un efecto muy bueno vale pues solamente 2 de maná lo giras y haces eso pero has invertido mucho maná yo creo 6 de maná para una criatura 4-5 un 4-5 por 6 de maná es muy flojito y la habilidad está muy bien pero claro has pagado demasiada maná si quieres tener algo de banquillo contra el color verde hay cosas mejores mucho mejores en el color azul no lo menos lo que os iba a decir esta es otra carta que se ve que el limitado es buena el limitado es buena en cualquier mazo aunque no lleve verde el rival pues bueno por 6 tienes un 4-5 y ya si el rival además lleva verde hayas lo has petado con esta criatura en formato limitado merece la pena llevarla de base yo creo levitation por 4 encantamiento las criaturas que controlas tienen volar no me parecen nada buenas este tipo de cartas y la razón es que si quieres que tus criaturas vuelen métete criaturas voladoras o sea es decir estás en el color azul una de las claves del color azul es que las criaturas vuelen así que generalmente este tipo de cartas pues no suelen ser demasiado buenas miscalculation este counter se jugó bastante y de hecho se ha jugado bastante en general a ver era por 2 instantáneo contra este hechizo objetivo menos que su controlador pague 2 y se puede ciclar vale era por eso por el ciclar estaba pensando por qué era tan bueno esto vale en este estándar eran legales el contrahechizo el contrahechizo el contraespero original que el de 2 azules contra esta cualquier hechizo y la fuga de maná bueno y había otros había muchos contra hechizos muy buenos en esta época en estándar también estaba el for beat el for beat o forbidden for beat creo que se llama no y estaba el que endereza las cuatro tierras no cuesta cuatro y endereza las cuatro tierras había un montón de counters buenos en esta época y el miscalculation siempre ha visto juego en esa época en estándar en el antiguo extendido y luego yo no creo que en legación mientras hoy en día se juegue pero la razón de que este contrahechizo sea bueno es que hacer que el rival pague 2 más suele ser suficiente en la mayoría de las situaciones de una partida porque en las partidas que hace la gente intenta gastar todo su maná normalmente no así que este tipo de contrahechizos no son nada malos la fuga de maná era un paga 3 más era mejor que esta pero esta tenía la ventaja de que cuando la partida avanzaba podías ciclarla pagando 2 y robar otra carta la fuga de maná se hace mala también si la partida se alarga el miscalculation es peor incluso que una fuga de maná pero bueno al menos lo puedes intercambiar por otra carta así que creo que al menos tiene una utilidad bastante buena muy buena carta vuelvo en contrahechizo este si lo sacas en si esto lo sacas en en estándar a día de hoy de 4 en 4 en todos los mazos azules por supuestísimo opportunity carta que se jugó bastante en mazos de control por 6 de maná instantáneo sí que sé que es un poquito cara pero mira robar cuatro cartas el jugador objetivo robar cuatro cartas es bastante para ser un instantáneo además aunque sea caro mazos de control que juntaban maná suficiente bueno incluso lo que estaba comentando antes los mazos tipo high tide o mazos de sacar mucho maná con con búsqueda frenética con nube de hadas o lo que sea podían permitirse pagar 6 perfectamente porque sacaban 10 12 20 de maná robar cuatro cartas no es poca cosa vale te robas otra nube de hadas y vuelves a sacar todo el maná el caso es que entras en esos mazos de combo entras en un círculo vicioso que no termina nunca porque con nube de hadas con la tierra adecuada a lo mejor sacas 6 8 10 12 de maná opportunity me robó otras cuatro y te viene otra nube de hadas u otra búsqueda frenética el caso es que vas sacando maná constantemente y vas profundizando en el mazo y sacando cada vez más y más van a entrar en ese círculo vicioso carta que es buena bastante jugable para formatos tipo estándar ya sea de combo el mazo ya sea de control palincron y esta carta esta carta si no sabéis que esta carta hacía lo que hacía o si no conocéis esta colección o conocéis esta época que sepáis que esta es la carta definitiva del combo muchos de los mazos de combo de la época funcionaban con palincron tan sencillo como que daba maná infinito muy fácilmente porque es una criatura de coste 7 vale 4 o 5 vuela da igual o sea da igual que sea un 4 o 5 que vuela no se jugaba a la criatura por para pegar con ella o para bloquear o para lo que sea no no importaba que bola así que fuese un 4 o 5 esto es lo de menos era por 7 de maná cuando entra en juego endereza 7 tierras vale y luego podías pagar 4 y devolverlo a tu mano esto implicaba que si tenías alguna tierra que diese más de 4 de maná vale que diese 5 por ejemplo o que girando 7 tierras sacases 12 de maná vale porque tus tierras dicen más o por lo que fuese vale entonces pagando 7 jugabas el palincron y con 4 enderezabas con que te sobrase un maná vale con que generases son 7 y 4 11 no necesitas 7 para jugarlo y 4 para activar solidad son 11 en cuanto pudieses generar 12 con esas tierras por ejemplo con un high tide que hemos visto antes en cuanto pudieses generar 12 ya tenías automáticamente maná infinito te lo subías a la mano lo volvías a jugar sacabas 12 de maná te costaba 11 el proceso así que sacas un maná con cada vez que haces el proceso enderezando las 7 tierras cada vez que entraba en juego maná infinito y ahí ya pues el combo que fuese no había muchos muchos mazos de combo con con palincron era una de las cartas clave y creo que había otra carta que hacía algo parecido pero creo que los mazos clave eran los del palincron pues si no lo conocíais que sepáis que este era uno de los terrores de la época en estándar siguiente carta raven familiar por 3 1 2 vuela y eco hay que pagar otros 3 de maná el siguiente turno si no quieres sacrificarlo pero lo importante es lo que hace al entrar en juego claro este era el del combo el raven familiar creo que si no riven familiar era el del combo de de aluren no era cuando entra en juego miras las cuatro las tres cartas del top de tu mazo pones una en tu mano y el resto en el fondo de la teca en cualquier orden creo que había un combo con este bicho era un combo que hacía un sub y baja con dos criaturas vale una entraba la un sub y baja o la sacaba y metía de juego algo por el estilo el caso es que se se entraba en había un combo con el aluren ya no me acuerdo cómo era el combo de aluren porque es un combo estamos hablando de extendido de hace 20 más de 20 años y eso pues claro ha pasado mucho tiempo ya nadie se acuerda de eso no me acuerdo cómo era exactamente el combo de aluren pero la cuestión es que era un combo que hacía básicamente mirabas el mazo entero ponías una de las tres cartas que habías visto en tu mano entonces te robas el mazo entero te robas todo lo que quisieras con el combo ese y ya hacías ya ganabas como tú querías a ver si alguien me echó una mano por ahí por el chat esta colección tiene un montón de cosas esta colección es de las más rotas ya la palabra no es que no es que sea buena legado dulza no es que sea buena esta colección es que está rota es que rompió rompió magic literalmente rompió el juego o sea el juego pasó tuvo muchísimas prohibiciones por culpa de estas nube de hadas búsqueda franética el palincrón todo el color azul prácticamente como hemos visto el color azul es el que el que rompió magic bueno como digo este bicho era una de las claves de un combo concreto el del combo de aluren como era como escribir aluren así ya no me acuerdo cómo era pero había varias criaturas que hacían combo con el aluren no no se escriba así aluren como se escriba aluren con una sola l vale esto estaba en estándar era cualquier jugador también el rival también afectado al rival puede lanzar criaturas de coste 3 o menos gratis y además a velocidad instantánea la carta está rota la carta está rota es de tempestad es de la colección del año anterior pero era legal en estándar todavía en este año y entonces las cartas las criaturas mejor dicho de coste 3 o menos las podías jugar gratis literalmente gratis y además por si fuera poco como estuvieran flash a velocidad instantánea vale entonces se combinaba se combinaba el cuervo con otra criatura que la devolvía a la mano al entrar en juego y lo hacías infinitas veces te robabas el mazo entero y ya está el combo de los combos aluren así que bueno una locura una otra de las cartas rotas que la ley es de primeras y no parece que este cuervo pueda estar roto pues sí también lo estaba era básicamente el azul el que rompió el que rompió magic revuild por 3 instantáneo devuelve todos los artefactos a las manos de sus propietarios y además se puede ciclar el revuild es mucho peor que el hurkills return el hurkills return costaba 2 y hacía lo mismo era un instantáneo que sí que se ha jugado mucho en mazos de combo porque se ha jugado en mazos de combo volvemos a lo mismo de siempre con los artefactos y con toda esta época y toda esta historia imaginad un mazo que lleva moxes y que lleva artefactos que dan mana vale gratis por ejemplo los moxes son mana gratis porque el mox cuesta cero pero da un mana de un color el sol ring cuesta 1 pero da 2 bueno pues hay muchos artefactos que dan más mana del que cuestan de acuerdo muchos muchos entonces metías en mesa todos los artefactos sacabas el mana sacas más mana de lo que te han costado te los devuelves a la mano con revuild y los vuelves a jugar enderezados y vuelves a sacar el mana con revuild también había otros combos lo que pasa es que yo creo que no sé si el revuild se jugaba porque aunque se puede ciclar que es una ventaja que tiene esta carta el revuild se puede ciclar el hurkills return era igual pero por 2 en lugar de por 3 entonces yo no sé si éste se llegó a jugar simplemente por la posibilidad de ciclarlo o porque el hurkills return es que no recuerdo si el hurkills return estaba en estándar en esta época pero bueno que sepáis que revuild o este tipo de instantáneos de volver artefactos a la mano de sus propietarios se usan de esta manera también se pueden usar de forma defensiva el rival llena la mesa de artefactos y después toma revuild súbetelos todos a la mano pero claro tienen que ser artefactos de esos que no dan mana porque entonces al rival le estás haciendo casi hasta un favor no bueno carta también que es muy buena igualmente second chance por tres encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si tienes cinco o menos vidas los sacrificas y ganas un turno extra después de este o sea es un time walk no conociendo no me acordaba de esta carta no la conozco no recuerdo que esta carta se jugase para nada si fuese buena y se jugase me acordaría y si hubiese jugado mejor dicho me acordaría de ella supongo pero no recuerdo prácticamente para nada esta carta second chance claro el problema es que tú no puedes no es fácil mejor dicho controlar tus vidas y ponerte a menos de cinco vidas o cinco o menos a ponerte cinco vidas o menos es peligroso aunque vayas a ganar un turno extra tienes que sacrificarlo de forma obligatoria este encantamiento lo sacrificas cuando tengas cinco o menos vidas bueno tampoco es tan complicado vale o sea decir hay muchas cartas que te hacen perder las vidas que tú quieras pagar una vida robar una carta cosas del estilo o sea tampoco es tan difícil y en estos años aún existía la quemadura de maná es decir que el maná no gastado te hacía un punto de daño cada maná no gastado no no recuerdo esta carta aunque no me parece mala o sea ya digo es verdad ganas un turno es un time walk vale te pones te pones en el punto de ahí mira para que puedas perder la partida fácilmente con cinco menos vida pero bueno tienes otro turno extra como para montar combos o lo que sea no no recuerdo esta carta la verdad pero sí que no se jugó nada dice padre álvaro buenas gracias por decirlo es lo que yo creía yo no recuerdo para nada pero la veo ahora y no me parece tan mala la verdad slow motion por tres encantar criatura o sea un aura que al comienzo del mantenimiento del controlador de la criatura encantada la sacrifica a menos que pague dos vale o sea le metes a una criatura un paga dos cada turno vale si no la sacrificas o sea bastante mala o sea si quieres matar criaturas este no es el camino porque el rival puede pagar dos y se iría viva la criatura no no es una buena no es un buen anticriaturas de momento y cuando va al cementerio te lo puedes devolver a la mano vale es un anticriaturas bastante bastante malo porque siempre deja en manos del rival el sacrificar o no sacrificar dicha criatura para eso búscate un anticriaturas que sea más más seguro que vaya a hacer algo no o sea este puede no hacer nada perfectamente lo que pasa es que esto es su pequeño extra no que si va al cementerio te lo devuelves a la mano porque el rival no ha pagado y lo puedes volver a jugar no pero como digo carta es más para formato limitado como mucho como mucho para formato limitado snap otra de las cartas rotas de esta colección por dos instantáneo devuelve la criatura objetivo a la mano de su propietario endereza dos tierras pues que os parece si juego nube de hadas vale por 2 1 1 vuela que cuando entra en juego endereza dos tierras y me subo a la mano la propia nube de hadas seguro enderezar las tierras vale al jugar el snap y vuelvo a jugar la nube de hadas para volver a enderezar dos tierras y seguir sacando y sacando y sacando y sacando mana pues el snap era otra de las cartas obligatorias a jugar en estos mazos de combo para seguir el proceso de sacar mana infinito o cantidades de mana ingentes con nube de hadas snap y búsqueda frenética y otra carta que es común las comunes de hoy en día no son así no son buenas las comunes de hoy en día hoy en día sólo son buenas las raras y las míticas las comunes y las infrecuentes son no tienen están a años luz de lo que eran antes antes había cartas prohibidas en común o sea comunes y poco comunes y tal ahora todas las cartas buenas son raras y míticas y ya está no para que veamos esta colección como era antes magic no thornwind fairies x 3 1 1 vuela que puedes girar para hacer un punto de daño a cualquier objetivo vamos hubo un hechicero pródigo de toda la vida un prodigal sorcerer es una de mis cartas favoritas de la historia de magic por cierto tengo una colección de hechiceros pródigos es una de las pocas cosas que conservo de magic mi colección de hechiceros pródigos y no son cartas de estándar o sea está este tipo de cartas de pim pim los los pegatiros estos de que hacen un daño por 3 de mana que son 1 1 no son suficientemente buenos para están son cartas para formato limitado que están bastante bien y que bueno se siguieron imprimiendo durante mucho tiempo versiones distintas de hechiceros pródigos pero cada vez fueron teniendo menos impacto en el juego y prácticamente ya no se imprime ninguno de hecho los poquitos que han imprimido últimamente los han imprimido generalmente en el color rojo y han sido alguno bueno porque era se endereza cuando lanzas un instantáneo un conjuro y ahí ya molan más claro pinker madre mía pero cómo está el color azul o sea quien diga que el color azul no está beneficiado en magic es que no sabe de magic o sea el color azul ha estado siempre absurdamente potenciado comparado el color azul que estamos viendo con el color blanco que hemos visto antes el color blanco era un chiste el color blanco tenía dos o tres cartas de banquillo ya está era lo que tenía el color blanco el color azul tiene mira mira por cierto para ver es cuando quieres ver el poder de una carta tienes que ver esto sería legal en legacy pero está prohibida en legacy sería legal cuatro copias en vintage pero está restringida a una copia en vintage o sea prohibida en legacy y restringida a una sola copia en vintage porque porque es una de las cartas más poderosas de la historia de este juego nunca reeditada obviamente por tres conjuro para jugar bueno como coste adicional para jugar tinker tienes que sacrificar un artefacto no es problema porque la tinker se jugaba lógicamente en mazos llenos de artefactos ya os digo estaba el mox diamante estaba pétalo de loto en estándar en estándar estamos hablando de estándar de turno 2 porque había aceleradores de semana por todos lados o sea de turno 2 y de turno 1 incluso y estaba bueno había montones de artefactos baratos en este formato y buscas tu biblioteca tu mazo un artefacto y lo pone directamente en juego que la tinker fue buena siempre pero encima según fueron pasando los años se fue haciendo todavía mejor y mejor porque los artefactos han sido cada vez mejores y mejores según han ido pasando los años y cada vez ha habido artefactos más y más grandes de costes más altos no así que ahora tinker era una cosa brutísima y dependiendo del combo que estuvieses jugando o del mazo de la estrategia pues te buscabas el artefacto que estuviese en tu mazo o el adecuado para cada situación de la partida una carta realmente absurdamente poderosa y muy buena y el hecho de sacrificar un artefacto no es una pega realmente o sea es casi casi relevante en muchas situaciones así que no una de las cartas más poderosas de la historia de este juego la tinker la hoja latera por cierto en español se llamaba muy buena vigilant drake por 5 3 3 vuela que se endereza pagando 3 carta para formato limitado creo que esto no tiene esta las cartas las criaturas que se enderezan a sí mismas con maná pueden dar lugar a combos pero había un cangrejo o algo así un cangrejito pero no se jugaba esto yo creo que no se jugaba había un cangrejito no sé de qué edición no me acuerdo el nombre pero en el chat alguien me va a echar una mano y me lo va a poner cangrejito que se enderezaba por un maná por un solo maná azul se enderezaba entonces en cualquier mazo en el que pudieses hacer que ese cangrejito diese dos de maná como sea y lo ha habido combos con él si podías hacer que el cangrejo diese dos de maná al enderezarse por uno pues ya hace maná infinito con el vigilant drake es mucho más complicado maná infinito porque cuesta 3 enderezarlo o sea que tendrías que hacer que al girarlo diese cuatro cosa mucho más complicada esto es para limitados supongo y enderezarlo pues eso para hacer un bloqueo o por lo que sea walking sponge por 2 1 1 la criatura objetivo pierde volar dañar primero o arrollar hasta el final del turno obviamente la carta no sirve para nada en estándar en estándar si tú quieres que una criatura no tenga estos efectos mata dicha criatura y ya está no te la quitas del medio y fuera déjate de tonterías pero para formato limitado la veo bastante bueno en formato limitado el dibujo me gusta una esponja de mora una esponja de mar asesina me gusta el dibujo bastante de ron spencer ya decía yo el dibujo me ha llamado mucho la atención he tenido que ampliarlo para verlo un poquito así mejor más de cerca y ya decía yo con razón es un dibujazo es espectacular es espectacular pero tratamiento digital o sea déjame de historias de la época actual de magic esto es esto es bueno ojo la nueva colección bloom barrow está muy pero que muy bien a nivel artístico me encantan los dibujos son muy buenos muy al estilo old school de magic remunerando lo que es magia lo que es magic no lo que ocurre a veces con este es que además la publicidad está que sale aquí arriba de forajidos es que me parece espantoso el dibujo o sea espantoso todo está hecho digitalmente nada me evoca magia ni misticismo ni ni nada 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 o sea es una cara insulsa y antes era todo grotesco y feo y daba miedo todo le demoraba muchísimo más la ambientación y el arte de magia antiguo y como digo bloom barrow han vuelto a eso como digo buena carta para limitado esta a ver queda una carta más yo creo azul wither seed fairies por tres es un 2 1 vuela protección contra rojo no sé si los mazos azules de banquillo contra el color rojo jugaban algún bicho de este estilo pero no me parece muy bueno sobre todo porque en esta colección en esta colección no ese formato estándar el color azul tenía una de las mejores cartas de la historia contra el color rojo era el chill el frío aquí está estaba en estándar editada en tempest en la colección anterior por cierto en el bloque anterior estaba en tempest y luego editada en sexta edición el chill los hechizos rojos cuestan dos más y el chill deja muy 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 tranquilitos a los magos rojos así que yo creo que va a ser bastante mejor el chill frío no en español si no recuerdo mal mucho mejor que esto no te vas a meter esto de banquillo si puedes meterte cuatro chills y ya está no vale y con esta acabamos el color azul que ha sido absolutamente absurdo o sea es ridículo el color azul de legado de urza es uno de los mejores colores de toda la historia del juego mega rotísimo todo cartas de combo y una cosa loquísima no el color negro mira empieza con una muy buena carta pero es una carta de magic una carta normal que no va a romper el juego ni nada por el estilo el bounce raider por tres es un 11 vuela con eco 3 vale tienes que pagar 3 al siguiente turno o tienes que sacrificarlo pero cuando entraba en juego destruía una criatura que no fuese artefacto ni negra es decir hacia un terror mataba bichos no negros no artefactos pero mataba bichos y eso es suficiente razón para que esta carta sea buena en la juega si mata algo vale por tres semana si tenías mana suficiente estupendo podías pagar el eco al siguiente turno si querías y te quedabas con el 1-1 vuela perfecto que no pues la dejabas morir y ya está ya había hecho su trabajo y además funcionan bastante bien estas criaturas ya sabéis con efectos tipo pestañeo no de sacarla de juego y devolverla a la juego y cosas así no había muchos de esos en esa época o subir a la mano y volver a jugarla o lo que sea pero bueno como digo una carta que es buenísima y que se jugó mucho mucho en estándar mucho más de lo que parece a simple vista por cierto tipo de criatura pirexiano minium pirexiano o sea que le añadieron el tipo de criatura después otro dibujo por cierto ya que estamos hablando del dibujo y además de ron spencer vamos o sea una auténtica maravilla de dibujo espectacular a veces los dibujos de magic de esta época hasta que no los amplías no se aprecian todo bien que deberían apreciarse brink of madness por 4 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si no tienes cartas en mano sacrificas el brink of madness y el oponente se descarta de toda su mano tienes que vaciar tu mano para que el rival se vacíe la suya no me parece mala carta no sé a ver no puede jugarse en cualquier mazo pero en un mazo capaz de vaciarse rápidamente la mano crujes a un rival que tenga muchas cartas en manos a supongo que es una carta más para banquillos si es que en algún momento se lleva a jugar no porque requiere que tu mazo sea se vacíe fácilmente la mano y que el rival tenga cartas en manos ya es de banquillo contra mazos de control o mazos de combo o lo que sea si es que esta carta se llegó a jugar porque ahora mismo no la recuerdo para nada no engine play vale otra cartaza brutal y que también se ha jugado muchísimo por sólo tres de maná encantamiento cuando entra en juego eliges un tipo de criatura y ese tipo de criatura obtiene menos uno menos uno hasta el final del turno no sé si alguna vez habéis jugado contra esta carta o con esta carta pero yo si he jugado por ejemplo goblins o elfos o algún tipo de criatura así concreto en algún formato en alguna ocasión o contra ellos y la plaga diseñada en general la plaga diseñada en español es como a que tus goblins aguantan uno vale pues toma con todos muertos a pero que al entrar en juego se mueren automáticamente también sí a que tienes goblins que aguantan dos pues mira la segunda plaga diseñada o sea decir no habéis visto en mesa alguna vez dos o tres plagas diseñadas y un jugador con doce goblins ahí en mano diciendo y ahora qué hago o goblins o elfos o lo que sea un tipo de criatura concreto carta que es brutal destruye completamente muchos de los mazos tribales de magic la mayoría de los elfos buenos iniciales aguantan uno elfo y anugar por ejemplo muchos de los trasgos pequeños son importantísimos para que el mazo los mazos de trasgos funcionen pero en cuanto metes ya la segunda plaga diseñada ya dios destruye esos mazos y digo elfos y trasgos porque son seguramente dos de las tribus más típicas y más jugadas podríamos decir también tritones podríamos decir hadas podríamos decir ciertos tipos de criaturas contra las que cualquiera de ellas siempre la plaga diseñada va a ser excepcionalmente buena un cartonazo de los más importantes de banquillo de todos los tiempos que puede ser editada en séptima edición o sea estuvo en el estándar de séptima que séptima fue al año siguiente oa los dos años si esto estamos en febrero del no si febrero del 99 séptima debe de ser del 2000 2001 aproximadamente no o sea que estuvo en estándar en esos años eviscerator por 5 155 horror pirexiano protección contra blanco no está mal protección contra blanco para un 5 5 por 5 pero pero cuando entra en juego pierdes 5 vidas o sea el youth engine que lo me gusta mucho tener estos dibujos aquí detrás porque me gusta usarlos como comparación el youth engine era por 4 155 es cierto que no tiene una protección contra blanco pero bueno por 4 155 y te hacía perder una vida por turno o sea que este te hace perder las 5 vidas ya según entra en juego mal vale esa es un poquito lento no sé si quizás de banquillo contra el color blanco se jugaba contra criaturas pero yo creo que no porque si un mazo blanco estamos hablando un mazo blanco de bichines de la típica white winny de criaturas pequeñas te está metiendo presión tus vidas van a bajar rápidamente jugar esto en el turno 5 y perder 5 vidas seguramente te lleva a la muerte no así que no creo que sea una carta muy buena el dibujo también por cierto es absolutamente bestial no una locura no sé si es que yo creo que en el año 99 no había ningún tratamiento digital en los dibujos estaban 100% hechos a mano lo que pasa es que lo digo porque porque esta parte así como mecánica de la criatura puede parecer que tiene algo algo digital hecho pero me extrañaría mucho y hablando de finales de los 90 ya hubiese tratamiento digital en los dibujos podría ser no lo sé no soy un experto hablo desde el total desconocimiento pero el dibujo me parece impresionante espectacular no o of nuts por 2 es un 1 1 vuela que se regenera pagando un mana negro no lo recuerdo esta carta no recuerdo pero yo creo que ya había pasado la época en la que estas cosas eran buenas había una carta que era el will of the wisp que por creo que era por 1 era un 0 1 vuela que se regeneraba por 1 y que en los primeros años estamos hablando del año 93 94 95 se jugaba bastante y era bastante buena porque era un bloqueador infinito al regenerarse por un único mana negro pues se volvía muy molesta y además volaba y tal pegaba a 0 pero bueno esta cuesta doble mana negro y vuela también y pega 1 o sea otra cosa más a su favor y se genera por un mana negro pero yo creo que eso ya pasó la historia las criaturillas de ese estilo estamos ya en el 99 ya estamos en la época del combo el invierno del invierno del combo ya había cartas muy poderosas que tres muy poderosas y esto ya no debía de ser bueno no la recuerdo para nada esta carta así que no debía de jugarse y por cierto un dibujo de jeff miracola otro dibujante de esos que no te deja indiferente con su estilo súper particular súper claro está esta carta de todas maneras este dibujo es de los menos de su estilo propio giant cockroach una cucaracha gigante por 4 es un 4 2 pues nada sin habilidades carta de relleno en la colección destinada a formato limitado larkin scourge por 2 encantamiento cuando una criatura va al cementerio de un oponente desde el campo de batalla si esto es un encantamiento se convierte en un 3-2 vuela este tipo de cartas en líneas generales no son buenas en líneas generales porque si el rival no juega a criaturas pues nada no tienes no tienes nada tienes un encantamiento pero contra mazos de criaturas es bastante buena por dos un 3-2 vuela quizás más para banquillos no sé si esta se juega de base porque había algún mazo de estos vale de encantamientos que juegan este tipo de cosas y yo no sé si esta llegó a jugarse podría ser que se llegase a jugar porque si el metajuego estaba muy lleno de criaturas pues podría llegar a jugarse una cosa de este estilo te podrías asegurar tirar alguna criatura al cementerio del oponente y que esto se convirtiese en un 3-2 vuela a día de hoy no se jugaría porque ya digo muchas ocasiones en muchas ocasiones sencillamente nunca se convertiría en un 3-2 vuela y lo peor de todo es que a día de hoy aunque fuese directamente un 3-2 vuela por 2 a lo mejor tampoco se jugaría pensemos que hemos tenido criaturas que por un mana azul son un 3-2 vuela como el delver of secrets o sea decir el power creep el power level de las criaturas con el paso del tiempo ha subido tanto que hoy en día lo mismo te sacan esta carta y no se juega en absoluto ni de banquillo ni de nada no mercy por 4 encantamientos siempre que una criatura te hace daño a ti la destruyes este tipo de cartas no suelen ser buenas porque actúan a posteriori vale es decir tú has pagado 4 por un encantamiento y este encantamiento al jugarlo no hace nada de hecho cuando te atacan las criaturas del rival tampoco hace nada y cuando las criaturas te han hecho daño que te pueden haber matado de poder costar ya la partida entonces las destruyen que por cierto las destruyen había muchas criaturas que tenían regenerarse a lo mejor no las destruía tanto no como tú creías no por cierto lo que sí puede hacer esto es destruir criaturas con protección contra negro porque no dice destruye la criatura objetivo dice la destruyes sin hacerle objetivo vale esto se saltaría las protecciones así que quizás así vista yo no recuerdo esta carta pero quizás de banquillo contra el color blanco por ejemplo que tiene muchas criaturas protección contra negro y cosas así podría ser buena para matar aunque sea a posteriori después de haberte hecho el daño tienen que haberte hecho el daño vale para poder destruirlas el nombre se sigue jugando en commander va pero commander no cuenta porque en commander se juega todo es que en commander casi cualquier cosa puede ser buena no pero me parece curioso gracias por el aporte hombre si está por aquí mi buen amigo víctor que tal un saludo bienvenido a mí la está bastante bendecido víctor lo de que se fue en commander igual que renan enriquez que también lo decía no sí sí la parte buena de esta carta como digo sí vale vale de banquillo contra criaturas protección contra negro es cierto que es la única forma de que el mazo negro se pueda quitar de en medio cartas con protección contra negro porque no hace objetivo la criatura y la protección lo que impide es hacer objetivo no no es tan mala no es tan mala venga va os la compro os la compro me habéis convencido pues se saltaría la protección contra negro porque la las reglas de protección contra algo dicen que el daño se reduce a cero y eso no hace daño dicen que no se le puede hacer objetivo con hechizos o habilidades y no hace objetivo la razón es que no dice destruye esa criatura objetivo como no dice la palabra objetivo no le está haciendo objetivo por tanto se destruye en la protección lo que impide es ser objetivo básicamente resumiendo vale entre otras cosas también pide bloquear por ejemplo eso es lo que hace la protección por eso digo simplemente con conocer cómo es la regla de la protección contra algo está claro que esto se salta la protección contra algo porque es que no hace referencia a esto la protección contra negro o sea contra negro no dice y las cartas negras no pueden destruir las tuyas no dice eso dice que el daño se reduce a cero que no puedes hacer objetivo y como no hace objetivo pues no le importa es una cuestión de 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 cómo está redactado el texto de la carta ostrasáis el ostracismo por un mano negro esta carta no es mala es un buen quita cartas el oponente objetivo muestra su mano y eliges una criatura de ahí y ese jugador la descarta vale en metajuegos llenos de criaturas se puede jugar ostracismo de base y si no es una carta que es bastante decente de banquillo por cierto chipi otro de los dibujantes también con un estilo bastante potente bastante particular y este dibujo este dibujo es bestial es bestial me encanta ese dibujo estuvo reditada en séptima edición yo es que recuerdo haberla jugado en el estándar de séptima edición el ostracismo en banquillos no es mala carta o sea dentro de los quitacartas es de coste uno que más pides que más quieres no o sea que más se le puede pedir pirexian brodlings minions pirexianos por tres es un dos dos no voy a hablar más de los dibujos pero es que no hace falta que hable de los dibujos verdad porque es que es que es uno tras otro espectacular bueno puedes pagar uno sacrificar una criatura y ponerles un contador más uno más uno no creo que estos se jugasen porque ha habido siempre criaturas mejores que estas por ejemplo teníamos en standard en esta época no me acuerdo como se llamaba pero había por tres un dos dos sacrificando una criatura gratis sin pagar mana quiero decir pero sacrificando una criatura ganaba más dos más dos directamente no ponía el contador pero claro es que más uno más uno es muy poquito y el coste y el sacrificar son al final muchas pegas para que esto fuese bueno yo no recuerdo que esta carta se jugase pero sí recuerdo que la otra se jugaba seguro que víctor me echa una mano en cómo se llamaba el caparazón nantuco era puede ser no entraba en la que se jugaba negra agresiva como dice padre álvaro en el chat la baraja negra agresiva que se jugaba era la suicide black y claro lógicamente esto no entraba en una negra agresiva pero la que sí que era el caparazón nantuco nantuco no caparazón nantuco era nantuco nantuco buscar la cegas es tontería había eso la vez que os he dicho que esa sí que se jugaba pero en determinados mazos también la suicide black no se jugaba yo creo pirexian debaser por cuatro es un dos dos vuela que puedes girar y sacrificar para darle menos dos menos dos a una que otro objetivo claramente diseñada para limitado tanto por sus estadísticas como por su habilidad muy flojita para matar otras criaturas por cierto otra criatura pirexiana muchas muchas criaturas en cuanto hacían referencia a algo pirexiano toma pum ya eres pirexiano ¿no? se lo ponían así ¿no? pirexian defiler bueno y además lo ponían el nombre pirexiano claro o sea que donde iría otro carrier también pirexiano mira el tipo de criatura carrier si lo han mantenido por cuatro es un tres tres que puedes girar y sacrificar para dar menos tres menos tres a otra criatura otra criatura de relleno para formato limitado no es para construido estas cartas son claramente para construir para limitado son pequeñas para su coste sin más habilidades que poder matar criaturas de tamaño pequeño o medio ¿no? pirexian de non ser por dos un 1-1-1 lo mismo pero con menos 1-1-1 otra carta claramente orientada a formato limitado no conocía no me acordaba de estas cartas en absoluto alguna vez algún draft de legado de Urza claro es que no se jugaba el draft de legado de Urza se jugaba el draft con un sobre de saga otro de legado y otro de destino normalmente y yo creo que la mayoría de drafts que he jugado de esa época eran de tres sobres de saga ¿vale? de la colección grande si se jugaba draft individual que era la colección de 300 cartas pero de las colecciones pequeñas no eran auto jugables no se podía hacer draft solo con los sobres de legado de Urza entonces habré jugado algunos he jugado unos cuantos drafts de saga de Urza seguro y alguno con las tres colecciones del bloque también a veces salen en Magic Online y a veces los he jugado pero no recuerdo estas cartas la verdad es que no las recordaba en absoluto pirexian plague lord ¿veis? esta si la recuerdo esta si que se jugó mucho por 5 es un 4-4 no destaca en eso otro carrier pirexiano y este daba menos 4-4 en el que tú le digas este es igual que las otras tres que has pasado antes es más caro es más grande y hace menos 4-4 en lugar de menos 3-3 o menos 2-2 porque este si se jugó y los otros no porque con este podías sacrificar criaturas para dar menos 1-1 a otras criaturas hasta el final del turno entonces en los mazos adecuados esto era un mata mata o sea esto era una metralladora mataba todo lo que había en la mesa por ejemplo en combinación con una carta verde que vamos a ver después una criatura que era el no me acuerdo como se llamaba el druid ermitaño puede ser era el druid ermitaño el que ponía 3 ardillas en mesa al entrar en juego había un bicho verde que al entrar en juego metía 3 ardillas en mesa 1-1 y te las sacrificaba las ardillas te daban igual las ardillas esas o sea que te daba igual lo que fuese vamos este bicho se jugaba en la de rock negra verde con muchos bichines pequeños y esto era una metralleta para matar cosas el druid ermitaño no? sí, vale gracias es que a veces confundo el nombre del druid ermitaño con otro pero bueno luego lo vamos a ver cuando lleguemos al color verde, carta que es buenísima esta que acabamos de pasar pirexian reclamation por un mana negro encantamiento que te permite pagar 2 y 2 vidas adicionales para devolver una criatura del cementerio a tu mano no me suena esta carta, dudo que se haya jugado porque la veo un poco costosa en cuanto al mana que te pide para devolver una criatura del cementerio a la mano no me parece muy buena el dibujo el dibujo es absolutamente bestial entre otras cosas plague beetle por un mana negro es un 1-1 que tiene cruzar pantanos si el rival controla un pantano es inbloqueable aunque fuese por 1 un 1-1 inbloqueable tampoco se jugaría especialmente salvo bueno quizás si fuese un inbloqueable del todo quizás los mazos de suicide black que llevaban el hechizo ese que les daba más x más 0 pagando vidas a lo mejor si jugaban esto pero como digo no es inbloqueable del todo no es muy buena rank and file por 4 es un 3-3 cuando entran en juego todas las criaturas verdes obtienen menos 1-1 hasta el final del turno no la recuerdo ni de banquillo a pesar de tener una buena habilidad contra criaturas verdes la razón de que estas cartas no se jugasen ni de banquillo siquiera es que en el banquillo ya había otras opciones mejores vale contra el color verde delimitado o sea en formato limitado está bien yo lo jugaría de base perfectamente por 4-1-3-3 vale un poquito cutre ¿no? por 4-1-3-3 pero si te enfrentas a un mazo verde puedes cambiar puedes ganar una partida gracias a esta carta contra el mazo verde y contra el resto de mazos pues dices bueno pues de relleno sick and tired enfermo y cansado ¿no? o algo así por 3 instantáneo 2 criaturas objetivo ganan cada una de ellas menos 1-1 a velocidad instantáneo no me parece que sea una mala carta del todo pero un poco lo que estoy diciendo en todas estas claramente diseñadas para formato limitado ¿no? esto puede cambiar una fase de combate unos bloqueos darles la vuelta por completo gracias a ella o incluso matar 2 criaturitas pequeñas ¿no? para estándar podría llegar a valer contra mazos de criaturitas pequeñas a lo mejor de banquillo se podría llegar a jugar esta carta también pero claro como digo estoy hablando de un hipotético estándar del que no me acuerdo muy bien o no he jugado ¿no? prácticamente no buenas Youcrack bienvenido si es que no os prometo este verano estoy haciendo aquí directos un poco random a veces estoy 6 o 7 horas y a veces estoy 3 y además a veces estoy a las 5 de la tarde y a veces estoy a las 10 de la noche os prometo que cuando acabe este verano voy a establecer áreas fijas voy a volver un poco al estilo clásico del canal en el que había directos todos los días de domingo a jueves o de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la noche o algo así posiblemente vuelva a esos directos otra vez porque tengo muchas ganas y tengo muchas cosas que hacer de Magic pero de momento este verano como es verano y tal estoy haciendo un poco la loco mañana por cierto no va a haber directo entre otras cosas porque me voy de viaje mañana por la mañana me voy al pueblo que son fiestas allí en el pueblo de al lado y tengo un amigo y además tengo un compromiso importante por allí gracias, gracias a todos bueno vamos a ver aquí tenemos por 3 un Aura la criatura encantada tiene PR inspirar temor en español es decir que solamente puede ser bloqueada por criaturas artefacto o negras palabra clave que aún no existía veis por cierto que no lo he explicado no lo he dicho todavía en todo el directo en todo el vídeo no he explicado que estoy leyendo siempre el texto de la izquierda porque estas cartas antiguas tenían una nomenclatura es decir unas estructuras o unas reglas a la hora de escribir las palabras muy distintas a las actuales con el paso del tiempo se han ido estableciendo unos criterios a la hora de expresar los efectos y habilidades de las cartas en Magic y como han cambiado tanto prefiero leer el texto oficial actualizado que tenemos aquí a la izquierda que MTG Peaks nos proporciona bueno entonces como digo fiar para la criatura es decir inspirar temor y cuando va al cementerio lo puedes devolver a la mano pues un encantamiento bastante malo da una pequeña evasión posible evasión a tu criatura y luego si se muere si va al cementerio pues te lo devolves a la mano y lo puedes volver a jugar pero como digo muy pobre mala incluso para formato limitado ¿no? Subversion por 5 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida por cada vida perdida de esta manera o sea que hace drenar vida de 1 por 5 de maná una vez por turno es malísima esta carta porque es muy cara y muy lenta y ahora saltará Víctor en el chat y dirá en commander se juega porque en commander si juegas con 8 personas ganas 8 vidas y haces perder 8 vidas ¿no? pero vamos en un enfrentamiento normal de magic 1 contra 1 la carta es malísima todavía bueno si me dices que con 4 jugadores ganas 4 vidas y haces perder una vida cada uno de ellos estás haciendo perder 4 vidas en total puede que sea un poquito mejor ¿no? pero en general pues no SWAT por 3 instantáneo destruirá que te lo objetivo de fuerza 2 o menos y se puede ciclar pagando 2 estas cartas son buenas y yo creo que esta carta se jugó en standard una carta que es bastante decente si saliese hoy ah en embestida estaba en embestida se jugaba esta carta por ejemplo fue reditada en standard también es cierto que cuando salió embestida en standard había un mazo específico de ciclar que cuando ciclabas cartas había otras habilidades importantes que se disparaban y entonces eso hacía que todas las cartas con ciclar fuesen mejores ¿no? bueno pero esta carta es buena mata criaturas pequeñas ya sé que es un poquito caro por 3 de maná pero es instantáneo matas criaturas pequeñitas y si no la quieres la ciclas y robas otra carta es decir nunca pierdes nada por llevarla ¿no? así que no es nada malo esta carta son cartas que son decentes para formatos tipo standard y ya no digamos para formatos o para mazos específicos con sinergias con la habilidad de ciclar tethered scourge por 3 2-2 vuela que cuando es objetivo de un hechizo o habilidad pierdes una vida vale por 3 un 2-2 vuela es bastante pequeño o sea no es no es no se justifica ¿no? no lo vas a llevar en ningún mazo competitivo realmente por cierto también es pirexiano este bicho ¿eh? y encima tiene una pega que siempre que sea objetivo de un hechizo o habilidad tuyo o del rival te hace perder vidas adicionales o sea que la carta es bastante bastante malilla para el limitado como mucho 3-2 vuela por 2 encantar criatura todo el daño que fuera a ser hecho a la criatura encantada porque es un aura es un encantar criatura se hace a su controlador en su lugar pues ya sea para ponérselo a una criatura no a una criatura del rival sería siempre o sea para ponérselo a una criatura del rival y que el daño que recibe la criatura sea redirigido al jugador es un poco mediocre ¿no? o sea es decir pierdes una carta en simplemente redirigir daño de criatura a jugador si es para que te la bloqueen o sea para que la use para bloquear el rival simplemente no la va a usar para bloquear y ya está o sea hay cosas mejores en el color negro si quieres quitarte criaturas de en medio o si quieres hacer daño incluso al rival también ¿por qué no? a nerf por un mara negro conjuro devuelve una criatura de coste 3 o menos del cementerio al juego y tiene ciclar 2 esta carta me parece buenísima me parece buenísima y es buenísima o sea es decir hace reanimate a criaturas pequeñas ¿vale? y luego además si no la quieres por lo que sea la puedes ciclar y robar otra carta distinta o sea una carta que es buenísima y la mires por una la mires por muy barata de coste y ya sé que no reanima a traxas ¿vale? pero la mires por cosas pequeñas que pueden ser bastante utilizadas ¿no? bueno hemos terminado el color negro y llegamos al color rojo about face por un mana rojo instantáneo intercambia la fuerza y resistencia de una que otro objetivo hasta el final del turno carta bastante inútil tu 1-6 lo convierto en un 6-1 y cosas así no tiene mucha utilidad casi ni para formato limitado porque la razón de que estas cartas de intercambiar fuerza y resistencia no sean buenas es que hay muy pocas situaciones en las cuales puedas llegar a aprovecharla puedas llegar a aprovecharla en una partida normal de magic salvo que ahora me digáis no, mazo de combo en el que y claro con mazo de combo si que se te ocurren cosas la verdad algún mazo de combo pero suelen ser mazos de combo bastante endebles ¿no? bastante frágiles por ejemplo algún muro alguna criatura que aguante mucho y que pueda ganar muy fácilmente resistencia que pueda subir a ser un 0-20 o lo que sea le das bueno un 0-20 no un 1-20 le das la vuelta y es un 21 por ejemplo ah pues a lo mejor esta carta se jugaba en algún mazo de combo de esos de alguna criatura que podía ganar resistencia infinita le das la vuelta y toma ya pega infinito ¿no? puede ser ahora que lo estoy pensando a ver pero en general en general no juegues esta carta en cualquier mazo en general pensando que por darle la vuelta a una criatura la fuerza y resistencia vas a ganar una partida o vas a hacer más daño o seguramente salga mal ¿no? pero si, si es cierto que hay mazos de combo en los cuales se pueden hacer bastantes cosas y por cierto mata criaturas si el rival tiene por ejemplo un 0-4 about phase le das la vuelta y lo conviertes en un 4-0 como aguanta 0 se muere automáticamente vale esta carta no es tan mala realmente si la piensas tiene sus usos avalanche riders si dice calyxo por ahí por el chat que se jugaba ¿no? y le da más 0-3 bueno se jugaba en ciertos mazos ¿no? es que hay alguna carta que es que sí me he convencido solo y con lo que me decís me convencís un poquito más todavía ¿no? avalanche riders esta carta se ha jugado muchísimo 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 en mazos petatierras por cierto tipo de criatura humano nómada por 4 de mana es un 2-2 prisa que cuando entra en juego destruye la tierra objetivo tiene eco 4 pero eso no importa tú metes un 2-2 en mesa rompes una tierra ya sé que la lluvia de piedras cuesta 3 y hace lo mismo pero aquí tienes un 2-2 prisa que puedes dejarlo para bloquear o puedes atacar con él y hacer daño y luego el siguiente turno puedes pagar el eco o no si lo pagas pues se queda en mesa y puedes seguir atacando con él que no lo pagas pues se sacrifica y ya está además de sus posibles sinergias con efectos de de blinqueo ¿no? por cierto este esta carta es la del ganador del invitacional del año 97-98 Darwin Castle es decir este rostro que estamos viendo aquí dibujado es el del jugador Darwin Castle si buscáis ahora en google Darwin Castle su cara debería parecerse bastante a esta que pues yo por lo que recuerdo Darwin Castle pues sí más o menos era alguien así con una cara de este estilo ¿no? el invitacional era un evento que se hizo en estos años no hubo muchos hubo 10 o 12 como muchos en total ¿no? 10 o 12 invitacionals un torneo a final de temporada en el cual se invitaba a los 16 jugadores a dedo se seleccionaban los mejores 16 jugadores de la temporada pero un poco no era por ranking ni por nada era a dedo invitacional se invitaba a los que les daba la gana y el ganador además eran jugaban durante 3 o 4 días formatos locos ¿no? o sea todas las criaturas tienen que ser de coste impar cosas así ¿vale? o limitado de no sé qué cosa rara mezclada con no sé qué hacían una serie de de cosas cada día había un un modo de juego especial distinto y al final el ganador el ganador de invitacional pues podía diseñar su propia carta diseñaba en este texto ¿vale? o sea este texto lo diseñó Darwin Castle y además la carta tenía su propia cara lo que hacían realmente todos los jugadores diseñaban cartas tan poderosas que se las modificaban completamente ¿vale? entonces el jugador proponía una cosa ¿vale? llegaba allí yo quiero que haga esto esto y esto y luego decían no no mira tu criatura va a hacer esto y ya está ¿vale? entonces al final no eran exactamente lo que los jugadores diseñaban pero bueno algo sí la base de la idea sí que era la que el jugador diseñaba en los últimos años lo han hecho con el campeón del mundo pero no les han dejado diseñar la carta solamente han puesto su carita aquí dibujada que ha pasado con con Javier Domínguez y con Paulo Vítor Damoda Rosa ¿no? y creo que hay otro jugador más que también le han puesto cara en una carta ¿no? de otro campeón del mundo me parece pero ya es que he perdido el hilo de esas cosas pues ya no sigo tanto tan de cerca esos detallitos de de Magic carta que fue reeditada por cierto en Time Spiral bueno como digo los mazos petatierras rojos jugaban sus avalanche riders y estaban en el estándar de esta época e incluso en el formato extendido antiguo que ya no existe ¿no? bueno muy buena carta y como digo que tuvo sus momentos de gloria en los mazos petatierras es bastante buena Defender of Chaos por 3 2 1 protección contra blanco mira aquí está explicado lo que es la protección y tiene destello bueno pues una buena carta de banquillo contra el color blanco pero como os decía antes seguramente esta carta de banquillo no merece la pena porque repasas un poquito las cartas del color rojo y seguro que hay no recuerdo este estándar ahora mismo los banquillos no recuerdo todas las cartas pero seguro que había alguna carta roja del estilo de por 4 conjuro destruye todas las llanuras o algo así que es bastante mejor que esto entonces no llevarían esta carta casi seguro ¿no? para banquillo está bastante bien incluso para banquillo quiero decir para... no para banquillo no para limitado está bastante bien incluso de base si el rival juega blanco pues se la vas a liar porque además tiene flash es decir la puedes jugar a velocidad instantánea tiene destello que se llama en español y... contra color blanco si el rival jugaba en limitado blanco pues le habías hundido en la miseria con esta carta claro bueno le generaba... tampoco lo hundes ¿no? pero le generas un problema get to fire eater por 3-2-2 human nomad o sea nomada humano que puedes sacrificar para hacer daño igual a su fuerza a cualquier objetivo no recuerdo que esta carta se jugase es malilla es malilla porque para hacer ese daño tienes que girarla y sacrificarla o sea es decir tienes que esperar al menos un turno a que no tenga mario de invocación y además tienes que sacrificarla y su fuerza normalmente va a ser igual... o sea su daño va a ser igualmente 2 casi siempre así que... no recuerdo esa carta y no creo que se jugase yo creo que había opciones mejores para mazos rojos agresivos para hacer daño directo seguro que esto que es muy lento ¿no? al final no es... que tú cuando lanzas un hechizo cuando quieres hacer daño ¿qué es lo que quieres? que sea ya ¿no? normalmente ¿vale? lo quiero en este turno en este momento lo quiero hacer en respuesta ahora lo que está haciendo tú o lo que sea y estos bichos lo juegas y hay que esperar un turno completo para que lo hagan y es un 2-2 por 3 de mana sin más ¿no? no creo que esa carta se jugase ahora me diréis no sí porque se jugaba con no sé qué que le metía más 10 de fuerza lo sacrificabas y hacías el daño directamente no sé pero no me... no me cuadra mucho eso Gitu Slinger por 3 es un 2-2 que tiene eco y que cuando entra en juego hace 2 daños a cualquier objetivo esto es justo a lo que me estaba refiriendo esta carta es mil veces mejor que la anterior de hecho es igual que la anterior pero mejor en todo porque su efecto lo hace inmediatamente ¿vale? lo juegas y hace 2 daños directamente toma te mato tu bicho o lo que sea y el siguiente turno lo tienes que sacrificar al igual que a esta a esta la tienes que sacrificar para que hagas esos 2 daños ¿vale? solo que en el caso del Gitu Slinger ni siquiera es obligatorio sacrificarlo porque puedes pagar 3 y se queda en mesa ¿vale? o sea que es mucho mejor en ese sentido y además todavía más cosas puedes subirte la mano y rejugarlo puedes con Aluren por ejemplo y algún combo subirlo y bajarlo y hacer daño infinito por ejemplo ah de hecho el Gitu Slinger no sería el Gitu Slinger el que se jugaba en el mazo de Aluren yo no lo recuerdo que este bicho se jugase en Aluren pero podría haberse jugado en el mazo de Aluren para hacer el daño infinito en Aluren lo subes lo bajas infinitas veces daño infinito y ya está y gana la partida es decir este es un bicho que puede darte hasta incluso daño infinito en el mazo de combo adecuado su habilidad es de entrar en juego lo sacas lo metes hace el daño o sea mil cosas favorables esta carta es buena no la recuerdo ahora voy a decir la verdad no recuerdo esta carta pero me sorprende que no la recuerde porque me parece totalmente jugable para un formato como ese estándar Gitu Warcry por tres encantamiento la criatura encantada gana más uno más cero pagando un mana rojo es una carta que es ah pero es un encantamiento que se queda en mesa no es un hálito de fuego el hálito de fuego era un aura que costaba uno rojo se lo ponías a una criatura y ganaba exactamente esto lo mismo el hálito de fuego típica de los orígenes de magic y que además en Sandalar el rival te la juega siempre bueno esta es lo mismo pero se queda en mesa y se lo puedes aplicar a cualquier criatura y aún así es malo es que encima cuesta tres sería malo aunque costase uno no merece la pena no merecen la pena este tipo de cosas si quieres que tus criaturas peguen más métete criaturas más grandes o dopalas de una forma instantánea que el rival no tenga la información o cosas del estilo goblin medics por tres uno a uno que cuando se giran hace un daño a cualquier objetivo el problema es muy buena habilidad vale o sea simplemente que se giren y hagan un daño es una muy buena habilidad el problema que por sí mismos no se pueden girar es decir tienes que atacar con ellos y como son uno a uno en cualquier bloqueo mueren cualquier removal los mata son solo uno a uno pagando tres la habilidad no es mala y no lo mismo de antes o sea yo no tenía no recordaba esta carta para nada no tengo conocimiento de esta carta pero lo típico si hay algún mazo de combo capaz de girarlo y enderezarlo hace infinitos daños a cualquier objetivo y ganas la partida pero bueno hay miles y miles de cartas que permiten combos de este estilo esta simplemente es otra posibilidad más seguro que hay posibilidades mejores que esta para hacer algo parecido a esto goblin welder vale aquí llegamos a una carta súper importante que ha marcado una historia ha marcado historia y de hecho a día de hoy sigues creo vamos me sorprendería mucho que me dijese que ya en vintage ya no se juega porque los mazos de artefacto en vintage siempre fueron una cosa importantísima imagino que a día de hoy lo siguen siendo el goblin welder es hacer como una pinker bueno parecido ¿no? por un mana rojo es un uno a uno es un trasgo y artificiero y básicamente resumiendo lo que hace es intercambiar un artefacto de la mesa por otro del cementerio o sea es decir te tiras al cementerio un artefacto enorme lo intercambias por cualquier artefacto guarro y ya pones el artefacto enorme en mesa aparte tenía otros muchos trucos ¿no? por ejemplo se jugaba con smoke stack la chimenea la chimenea lo que es es un artefacto que cada turno a cada jugador le hacía sacrificar permanentes entonces lo que hacías tú es cuando llegaba tu turno antes de tu turno lo sacrificabas la chimenea para no tenerla en mesa y que tú no tengas que sacrificar nada la dejabas en mesa cuando era el turno del rival ¿no? con chimenea con alambre enmarañado que era como la chimenea pero en lugar de destruir permanentes lo que hacía era girarlos sin ponerme a explicar mucho los detalles de esas cartas ¿vale? pero en líneas generales era eso entonces dejabas el alambre enmarañado para que afectase al rival y le girase sus permanentes al principio del turno y no pudiese hacer nada y luego lo sacrificabas con goreng welder para no girar los tuyos ¿no? entonces un poco tenía mil combos mil trucos mil sinergias y fundamentalmente la más obvia que esto te puede ocurrir es sacrifico mi artefacto de coste 0 y lo intercambio por mi artefacto que tengo en el cementerio de coste 11 por ejemplo ¿vale? es el combo más obvio y la sinergia más obvia y por un mana de rojo nada más únicamente una carta buenísima y seguro que en vinta es adiado y sigue habiendo mazos de artefactos que siguen jugando el goblin welder bueno y además ya si hablamos de artefactos tipo triniesfera que hacen que todos los hechizos cuesten como mínimo 3 de mana como mínimo 3 no puedes jugar nada por 1 o por 2 hay que pagar 3 por todos los hechizos y es un artefacto por lo mismo pues mil cosas ¿vale? el goblin welder es súper pirulero y hay cosas con él en los mazos de artefactos granite greek por 3 encantar criatura esta criatura la criatura encantada gana más 1 o más 0 por cada montaña que tú controlas no lo voy a decir no lo voy a decir pero ya sabéis lo que opino de las auras así que carta que no es jugable en ningún formato ni siquiera en formato limitado merece la pena realmente los dopadores tienen que ser preferiblemente instantáneos ¿vale? y muy bestias tampoco sabes cuántas montañas vas a tener en una partida ¿no? normalmente sí pero o sea no sabes cuántas vas a tener nunca ¿no? impeding disaster por 2 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si hay 7 o más tierras en juego creo que cuenta todas ¿no? las del rival y las tuyas o sea es muy fácil llegar a 7 tierras en juego if there are sí si hay 7 tierras o más en juego sacrificas el impeding disaster y destruye todas las tierras what? no me acordaba para nada de esta carta un efecto muy bestia ¿vale? guau destruye todas las tierras encantamiento de coste 2 vale primero es un efecto simétrico ¿vale? si para destruir tus tierras y las del rival con esto lo que haces es que el rival no quiera jugar tierras ¿vale? el rival decía pues yo me quedo con mis dos tierras en mesa o tres y no juego más como mucho tres como mucho 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 entonces si tú quieres llegar a 7 eres tú el que tiene que llegar a jugar la cuarta o sea tú pierdes 4 y el rival pierde 3 digamos ¿no? como que no me he acordado para nada de esta carta pero parece súper lógica para mazos tipo petatierras o disrupción alguien se acuerda de esta carta yo no la acuerdo de esta colección salió cartonazos mazo tras mazo bueno todos los cartonazos que tiene no recuerdo para nada esta carta o sea no debía de funcionar pero a priori piensas joder es brutal es un armageddon ¿no? en forma de encantamiento no debía de funcionar por eso que os digo al rival si podías se quedaba con dos o tres tierras y te dejaba a ti el pastel de llegar a la cuarta tierra para destruir todas las tierras o quinta tierra incluso para llegar a tal quiero decir que al final como tienes tú te deja el pastel vamos básicamente ¿no? y el efecto es simétrico no sé muy bien cómo valorar esta carta además en el color rojo pero con petatierras mola más lo que pasa es que con petatierras no funciona no tiene sentido es antisinérgica con petatierras porque un petatierras si le va rompiendo las tierras al rival no va a llegar a siete y si llegas a siete tierras en total tú te está rompiendo a ti las tierras y al rival no porque ya se las ha roto previamente quizás sea eso que la carta no tenga no tenga sinergia con petatierras sino que es todo lo contrario antisinérgica con petatierras y que luego el efecto simétrico te va a perjudicar has perdido una carta que lo mismo luego te hace perder más tierras a ti que al rival en general si quieres llegar a tener que sacrificarla no sé cómo valorar esta carta pero ni la recordaba ni la había visto nunca ni nada debe ser que nunca se llegó a jugar por eso que estaba comentando last ditch effort vamos a ver por un mana rojo instantáneo sacrifica cualquier número de criaturas y hace ese mismo daño a cualquier objetivo vale teniendo en cuenta igual el número de criaturas que ha sacrificado por un mana rojo instantáneo teniendo en cuenta que teníamos el bombardeo trasgo en estándard el goblin bombardment que es mil veces mejor que esto por además los combos que puede generar el bombardeo trasgo el goblin bombardment no es tan mala esta pero claro es una vez la juegas una vez por un mana rojo y haces ese x puntos daño sacrificando x criaturas no está mal del todo pero ya digo que si miramos el goblin bombardment aunque el goblin bombardment es un encantamiento de coste 2 que estaba era de tempest original que permitía sacrificar las criaturas de una en una cuando tú quisieses para hacer puntos de daño sueltos cuando tú quisieses por ejemplo tienes tres criaturas que aguantar uno pues mira pum 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 te mató las tres criaturas ahora te hago un daño a ti un daño acá un daño allá ¿no? y el goblin bombardment te permite eso sacrificar criaturas para hacer daños sueltos y es mucho mejor y mucho más pirulero para hacer combos que esto esto es tengo cuatro criaturas las sacrifico todas y hago cuatro daños a un único objetivo ¿no? any target cualquier objetivo por cierto por eso esta carta es mucho peor estaba intentando compararla muchas veces las cartas de magic ya no son buenas o malas sino son mejores o peores que otras ¿no? y creo que es mucho peor con goblin bombardment no hay por dónde coger esta carta bueno lava axe conjuro de coste cinco lo he llegado a jugar en limitado pero es bastante malo es malo casi hasta en limitado hace cinco puntos de daño a jugador o planeswalker ya está nada más por cinco hacer cinco daños solamente a un jugador he llegado a jugar en limitado en alguno de los múltiples estándares que ha estado fijaos que ha estado en destino de urza perdón legado de urza séptima octava novena décima m10, m11, m12, 13, 14, 15, 19 muchas veces ha estado en estándar y alguna vez la he llegado a jugar en limitado en algún mazo loquísimo, rojo, agresivo, extraño alguna vez la he llegado a jugar pero es mala, es mala esta carta es mala en todos los sentidos las chispas mira, por cinco solo hace cinco es carísimo encima es conjuro ni siquiera es instantáneo y encima no lo hace a cualquier objetivo solo a jugador o planeswalker o sea que la carta es mala la mires por donde la mires ¿no? Molten Hydra por dos es un 1-1 tipo de criatura hydra por cierto puedes pagar tres para ponerle un contador más uno más uno o sea tienes que pagar mucho mana para ponerle contadores pero también puedes girarla remover todos sus contadores más uno más uno y hacer daño a cualquier objetivo igual al número de contadores más uno más uno removidos de esta manera para esta criatura creo yo creo que se jugaba y como sé que se jugaba creo que se jugaba entiendo perfectamente donde se jugaba en mazos de mana infinito porque con mana infinito le pones infinitos contadores más uno más uno los quitas todos y haces infinito daño a cualquier objetivo que por cierto no puedes decir te hago infinito daño ¿vale? tienes que decir un número concreto simplemente una regla de magic ¿no? para que digas algo concreto pero dices cuatrocientos quintrillones vale ya está un número infinito un número que es prácticamente infinito no sé si esto se jugaba así ¿no? porque es que como hay que girarla a lo mejor estoy confiando con otra criatura similar ¿vale? el problema es que hay que girarla para activar su habilidad es decir tienes que esperar un turno entero y es precisamente es precisamente lo que no hace buena una carta que tengas que esperar un turno para poder usarla ¿vale? pues yo creo que a lo mejor no era esta la que se jugaba en combo ¿eh? hay que esperar un turno para poder usar su habilidad pero bueno ya os digo la carta es mala ¿eh? o sea si tú la quieres si tú quieres jugar esta hydra para meterle contadores y andar atacando o haciendo daño mal lo llevas no vas a ganar muchas partidas de magic porque pensad que tienes que pagar cinco de mana para que sea un 2-2 ocho de mana para que sea un 3-3 vamos que es malísima por sí misma pero para combo con mana infinito adelante infinito daño por dos instantáneo eliges una de entre las dos opciones dos puntos de daño a cualquier objetivo o cuatro daños a una criatura azul no es el peor no es el peor remóbal de la historia pero no recuerdo que esta carta se haya jugado nunca ni de banquillo contra el azul porque contra el azul el color rojo pues tenía cosas mejores como suele ser habitual ¿no? entonces como chispa por dos hacer dos a cualquier objetivo a lo que sea instantáneo es pasable para estándar pero ya había muchas ¿eh? en este estándar yo creo que estaba como mínimo estaba no había tantos a lo mejor estaba el choque que por uno hacía dos estaba el kindle que por dos hacía como mínimo dos y podía hacer tres o cuatro en función de la cantidad de copias en el cementerio y el rayo puede ser el rayo no estaba porque no era de Tempest bueno no sé no recuerdo y contra el color rojo hay cosas perdón contra el color azul seguro que había cosas mejores de banquillo no recuerdo esta carta no se jugaría habría opciones mejores y sencillamente por eso no llego a ver el juego aunque no la veo mala del todo ¿eh? por ejemplo en el estándar actual en alguno de los estándar actuales hacer cuatro daños a criaturas voladoras es bastante interesante porque hemos tenido en los últimos años en estándar varias veces una criatura azul bastante buena que aguanta cuatro el yin arrogante y el otro el yin de las nubes o de Tempestado como se llamase ¿no? que aguantaban cuatro y a lo mejor pegaban diez entonces esto los mataría fácilmente ¿no? a lo mejor en el estándar actual se habría jugado algo de banquillo quizás bueno pigmi aerosol por dos uno uno que no puede bloquear y que pagando un mana rojo gana más uno más cero hasta el final del turno no suelen ser muy buenas estas criaturas porque va a aguantar solamente uno es decir es muy fácil que muera ante cualquier bloqueo lo que sea ella misma no puede bloquear cuesta dos si es solamente un uno uno y hay que pagar mucho mana para que sea realmente grande no recuerdo tampoco esta criatura verla jugar nunca jamás en la vida casi ni para formato limitado ¿verdad? piromancy piromancy o como se diga por cuatro encantamiento puedes pagar tres y descartar una carta al azar de tu mano o sea es muy caro de activar ¿vale? mucho coste para hacer daño a cualquier objetivo 20 target igual al coste de la carta descartada o sea es decir hay que pagar mucho mana cuatro para jugarla tres para activarla descartar una carta obligatoriamente hay que descartar una carta aleatoria de tu mano que puedes abrirte una tierra por ejemplo y hacer cero daños estaba pensando algún combo ¿no? un combo que te quedes en mano con una carta que haga 20 por ejemplo ¿no? que cueste 20 pero no las hay la carta más cara de magic creo que es el draconio ¿verdad? que cuesta se llama draconio en inglés ¿verdad? el draconio creo que cuesta 16 ¿no? creo que es la carta más cara de magic o se le doy alguna más cara de 17 ¿no? draconio en español ¿cómo se llamaba eso en inglés? a ver dracon yo creo que dracon tampoco me esta carta sí el draconio era un artefacto ¿cómo se llamaba en inglés el draconio? que era un 16 16 no era coste 16 vamos como digo que esto es fantasía que no hay forma de sacarle partido a esta cosa ¿no? porque con 16 daños tampoco ganas directamente la partida sin invertir una cantidad ingente de mana para ello y ni siquiera estás ganando la partida automáticamente ¿no? y además le digo es aleatorio es obligatorio el descartar pero es aleatorio ¿no? entonces nada una carta que no es aprovechable por ningún lado rakan ruin uy esta se ha jugado muchísimo muchísimo por 3 instantáneo destruye 2 artefactos objetivo ventaja de cartas pura y dura contra mazos de artefactos es eficiente coste relativamente asequible instantáneo destruye 2 artefactos objetivo por cierto si no hay 2 artefactos no puedes jugar esta carta tienes que hacer obligatoriamente objetivo a 2 artefactos para poder llegar a jugarla muy buena como digo de banquillos ha jugado hasta la saciedad al menos durante muchos años en estándar antiguo extendido no sé si en legacy quizás a día de hoy se sigue jugando el rakan ruin o en vintage seguramente ya no porque habrá anti artefactos mejores ¿no? seguro rivalry por 3 encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada uno de los jugadores si ese jugador controla más tierras que cualquier otro jugador le hace 2 puntos de daño esta cosa ¿vale? o sea estás pagando 3 de mana para un encantamiento que en principio no hace nada ¿vale? tiene que ocurrir que un jugador tenga más tierras que los otros jugadores y en cuyo caso le dará 2 daños pero es que también te hace daño a ti o sea es decir si eres tú el que controla más tierras que el rival por ejemplo esta carta te está haciendo 2 daños a ti o sea es decir el efecto es pequeño y encima es simétrico te puede hacer también a ti el daño así que es una carta que no es nada buena salvo que haya leído algo mal o interpretado algo mal que yo creo que no ¿verdad? bueno ¿qué tenemos por aquí? el Shivan Fenix por 6 de mana solamente es un 3-4 que vuela y que cuando muere lo devuelves a tu mano a ver los Fenix en Magic suelen tener bueno en Magic es lógico ¿no? la leyenda del ave Fenix los Fenix en Magic suelen tener este tipo de habilidades de volver a tu mano o cosas del estilo volver al juego incluso después de morir y este lo tiene está genial 3-4 vuela que vuelva a tu mano vale pero es que cuesta 6 jugarlo así que nada descártalo no vas a andar pagando 6 de mana para un 3-4 vuela ¿no? por mucho que vuelva a tu mano otra vez después de morir Sluggishness por 2 encantar criatura no puede bloquear la criatura encantada y si esto va al cementerio lo devuelves a tu mano el color rojo a lo largo de la historia de Magic en muchas ocasiones ha utilizado hechizos que impiden bloquear a las criaturas del rival pero no son buenos hechizos ¿vale? es lo de siempre si lo que tienes que hacer es que el rival no tenga criaturas ya sea porque no las lleva ya sea porque se las mata ¿de acuerdo? o sea gastar cartas en hacer que sus criaturas no puedan bloquear es un poco de tontería mejor mataselas y ya está si el rival no tiene esto tampoco es necesario entonces este tipo de cartas no suelen ser buenas ni ser jugadas ni siquiera casi ni para formato limitado tendría mucho sentido ni ningún banquillo hay opciones mejores si quieres pasar por encima del rival de las criaturas del rival o de lo que sea biashino bay por 4 es un 4-3 lagarto por cierto era tipo de criatura biashino que se lo han cambiado a lizard si ataca todas las criaturas que tú controlas atacan si pueden o sea es decir por 4 solo es un 4-3 que ya no es jugable para ningún formato actual y en aquella época tampoco ya en el 99 ya esto no era suficientemente bueno pero es que encima tiene una pega como ataques con este biashino bay estás obligado a atacar con el resto de criaturas siempre y cuando pueden atacar lógicamente así que bastante mala ¿no? para limitado si acaso está bien porque es un buen pino biashino catthroat vale los biashinos muchos de ellos volvían a la mano al final del turno y algunos de ellos se han jugado pero generalmente los que se han jugado son los de costes más bajos el coste 3 como máximo en aquellos estándar de los 90 como os digo este yo creo que ya no llegó a ver juego porque el coste ya era un poquito alto era un coste 4 tenía prisa obviamente los este tipo de efecto de que vuelven a la mano al final del turno siempre iba acompañado de prisa lógicamente si no tendría sentido en parte por esos motivos que os digo que los biashinos que se jugaron eran más baratos hasta coste 3 como máximo el biashino típico el más jugado de todos era por 3 4-2 prisa como este ¿vale? muy parecido y también otra cosa que ya estamos en el 99 y ya estaba llegando el nuevo Magic a lo mejor esto ya era bastante lento y ya no eran tan buenos los biashinos los biashinos dejaron de jugarse llegado a cierto punto tuvieron su época de gloria en los 90 pero esta digamos que este fue el biashino que cerró el círculo de los biashinos en formatos construidos biashino heretic ¿vale? no todos los biashinos funcionan así pero muchos de ellos sí por 3 es 1-1-3 tipo de criatura Lizard es decir lagarto podías pagar 2 y girarlo para destruir un artefacto objetivo muy buena habilidad de primeras pero dice que hace daño esto se jugaba mucho esto se jugaba muchísimo sí 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 hace daño al controlado del artefacto igual al coste de maná de ese artefacto este se jugaba muchísimo de banquillo contra mazos de artefactos o sea por 3 es un 1-3 vale es malo en cuanto a estadísticas pero por solamente 2 de maná que es relativamente barato y girarlo esa es la pega hay que esperar un turno entero para utilizar sabiduría destruye cualquier objetivo o sea que si destruías un artefacto de coste 6 ¿vale? por no decir una especie en particular o de coste 11 hacías 6 u 11 puntos de daño al rival o sea es decir esta carta ganaba partidas solamente por romper artefactos básicamente si rompías un mox pues no hacía daño claro porque el mox tiene coste 0 cuanto más caro fuese el artefacto que rompía más daño hacía pero igualmente o sea es decir me está diciendo que esto cada turno va a romper un artefacto por 2 de maná está genial contra mazos de artefactos y además si son artefactos grandes haciendo grandes cantidades de daño o sea es una carta buenísima sí sí esta carta sí que se jugaba muchísimo a banquillo al principio no he recordado para nada ni el nombre ni el dibujo pero luego al leer el texto ya recordaba esta carta así que se jugaba mucho obviamente es muy obvio aquí tenemos otro viacino pero yo creo que este ya tampoco se jugó el viacino sand scout por 2 es un 2-1 prisa como todos los viacinos de este estilo y al final del turno vuelve a tu mano qué sentido tenía por cierto que no lo he comentado qué sentido tenía que los viacinos volviesen a tu mano pues era simplemente para saltarse la ira de dios o sea la ira de dios es un conjuro que va a tirar el rival y mata a todas las criaturas si te lo subes a la mano en tu turno el rival puede tirar una ira de dios que no te los mata a los viacinos vuelves a jugar tienen un coste de mana muy intensivo claro porque tienes que pagar todos los turnos su coste pero a cambio se saltan efectos de tipo ira de dios o bueno conjuros en general no tantas que bueno no creo que este ya no se jugó tampoco el anterior es que la última época de los viacinos fue un poquito antes que esta y con esta hemos terminado el color rojo de la colección con algunas pequeñas joyitas al igual que el color negro obviamente lo que hemos visto el color azul absurdo el color azul el blanco era malísimo el blanco si que era malo solo se salvan 3 o 4 cartas para banquillo nada más pero bueno y la madre de las runas miento el color blanco tenía la madre de las runas pero vamos ya está para de contar no es suficiente en comparación con el azul es una broma y el rojo y el negro bueno tienen 3 o 4 cartitas buenas y algunas para banquillo pero el azul lo del azul era ridículo vamos a ver el verde el verde del legado de urza tiene alguna carta muy buena así a bote pronto se me ocurre pero vamos a leerlas bloated toad por 3 es un 2-2 protección contra azul y que se cicla por 2 no merece la pena jugar estas cartas en formatos construidos aunque se cicle que está muy bien ni de banquillo tampoco vale o sea protección contra azul hay cosas mejores contra el azul en el color verde que una rana 2-2 ¿no? así que no merecen la pena para limitado por ejemplo si yo jugase a un limitado con legado de urza jugaría de base esta carta sin duda en mi mazo porque si el rival juega azul le has puesto un problema en la mesa y si no juega azul la puedes ciclar y robar otra carta entonces son buenas cartas para limitado cartas diseñadas para limitado vale si el verde tiene alguna carta buena por ejemplo hey exode te acabo de ver por ahí por ejemplo ya hemos empezado fuerte crop rotation rotación de cosechas por un mana verde un instantáneo como costa adicional para lanzar este hechizo sacrifica una tierra o sea juegas cualquier tierra crop rotation y que haces la cambias por cualquier tierra de tu mazo search your library for a land o sea busca en tu biblioteca cualquier tierra y la pone en juego además enderezada y entonces barajas es un tutor instantáneo para poner directamente en juego cualquier tierra de tu mazo tierras que a lo mejor tienen habilidades muy específicas o muy poderosas o que son parte de tu combo o sea que automáticamente llevas 4 core protection en tu mazo y automáticamente tienes siempre la tierra para que necesites es que sacrifica cualquier tierra para buscar cualquier tierra sin peras sin límites estaba mirando no recordaba yo pensaba que esta carta la crop rotation iba a estar o prohibida en legacy o restringida en vintage a una copia a lo mejor me ha venido muy arriba vale pero esta carta no ha estado prohibida en la crop rotation la rotación de cosechas podríamos mirar el histórico de crop rotation el histórico de prohibiciones a ver si está por ahí me suena que esta carta ha estado prohibida en algún momento y por cierto también es una común en pauper está prohibida en pauper seguramente en pauper seguro que estas cartas están prohibidas no lo sé no lo he mirado nunca carta que es brutalmente buena como digo tutor a la tierra que quieras vale venga la pone en juego enderezada baraja ya está no la podrían volver a sacar esa carta darkwatch elves por 3-2-2 protección contra negro lo mismo de antes son cartas que son buenas para limitado pero no para construido ni para banquillos ni nada defense of the heart por 4 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si uno por entre controla 3 o más criaturas sacrificas el corazón la defensa del corazón defense of the heart para buscar en tu mazo hasta 2 criaturas y ponerlas en juego y entonces barajar esta es bestial esta carta esta carta sí que se jugaba sí que me suena que se jugaba defensivamente hablando contra otros mazos de criaturas es una aberración porque el rival juega criaturas vale defense of the heart en cuanto el rival tenga 3 es 3 ¿no? 3 o más criaturas que claro no todos los mazos pero sí los mazos que necesitan tener 3 o más criaturas para que su mazo funcione para que tenga sus sinergias o para que tenga pegada o lo que sea vale esto las bloquea completamente no pueden jugar su tercera criatura porque como la jueguen seguro que el mazo en el que llevas defense of the heart te mete dos pinardos que te destruyen o dos cartas que te lo yo recuerdo esta carta y es cierto que es muy condicionada o sea que es decir no todos los rivales te van a llegar a juntar 3 criaturas pero contra los que sí lo hacían o necesitaban juntar 3 criaturas es que te pone o sea buscas en tu mazo las 2 criaturas que tú quieras hasta 2 criaturas y las pone gratis en mesa sin más o sea combos sinergias pinardos o sea locuras máximas ¿no? con esta carta es que es muy poderosa claro en ese sentido la siguiente carta uy de range hermit el druida hermit año que decíamos antes lo hemos comentado la carta ha sido clave pieza clave en muchísimos mazos durante muchísimos años porque es un 4 por 1 creo que han sacado ahora en modern una que es mejor que esta incluso muy parecida pero mejorada que la sacaron en un una colección de estas específicas de modern no recuerdo cuál fue o si no era de modern pues era de algún formato o sea de alguna colección que sí era legal en modern bueno por 5 es un triste 1-1 que cuando entra en juego crea eran 4 ponía 4 ardillas ni más ni menos que 4 ardillas 1-1 o sea es un 5 por 1 5 por 1 esta carta ¿vale? por 5 de manas un 5 por 1 y además por si fuera poco le da más 1 más 1 a todas tus ardillas podrían haber reitado esta no, no pueden hacerlo ¿vale? pero podrían haberla reitado en Bloom Barrow dado que hay muchas ardillas y haber roto Magic con el 3 de Armitaño es un 5 por 1 en una sola carta es una cosa absurda pero lógicamente si no no sería un 5 por 1 si no fuese en una sola carta que sí además que además le da más 1-1 a todas tus ardillas que sí que hay que pagar eco pero mira puedes no pagar lo que más da te deja 4 ardillas 1-1 en mesa o sea te ha hecho te ha hecho es muy buena muy buena esta carta ¿no? y si tenías mana podías pagarlo o si jugabas más druidas ermitaños pues más 1-1 a todas tus ardillas era muy bestia y antes lo hemos comentado que se jugaba con esa criatura negra de sacrificar criaturas para hacer menos 1-1 y cosas así el primero que sacrificaba era el druida ermitaño ¿vale? porque es el que tiene eco entonces lo podías sacrificar directamente para hacer o con con el goblin bombardment el bombardeo goblin trasgo que hemos visto antes ¿no? por ejemplo una carta buenísima que se jugó muchísimo en standard en el antiguo formato extendido etcétera etcétera con mi papá muy buenas me pregunta que si dejé Marvel Snap si llevo tiempo sin jugarlo tenía que tomar una decisión porque no puedo estar a todos los juegos que quiero jugar y crear contenido de ellos y estaba creando contenido y jugando a Magic a Diablo 4 y a Marvel Snap y lo puse todo en la balance y dije Marvel Snap así que se cayó no quito que algún día vuelva porque Marvel Snap es un juegazo pero bueno ya veremos si ya bueno como dice padre Álvaro en el chat esto con oposición oposición era un encantamiento que tú girabas una criatura y girabas un permanente del rival así que como tienes montones de criaturas en mesa le girabas todas las tierras en su mantenimiento y no podía hacer nada básicamente oposición Druid Almitaño cerrojo o sea se acabó la partida para otro ¿no? en The Rock con Recurring Nightmare si pues es que es que el Druid Almitaño es tan bueno y funciona con tantas sinergias posibles que es que es un cartonazo de su época marcó toda una época ¿no? Gang of Elk por 6 es un 5-4 que cuando es bloqueado gana más 2 más 2 por cada criatura que lo bloquee vamos por 6 un 5-4 criatura súper mediocre por cierto tipo de criatura Elk que se lo han añadido después carta diseñada para formato limitado en formato limitado está bien ¿no? un buen vino pequeñita pero en cuanto ataca se vuelve un problemón para el rival porque se vuelve gigante Harmonic Convergence por 3 instantáneo pon todos los encantamientos en el top de los mazos de sus propietarios este es otro Remóbal bueno contra encantamientos no sé si este no me suena no recuerdo este anti encantamientos pero es que había tantos este era otro más para Banquillo ¿no? que podría ser una buena opción porque lo pone en el top por tanto no los destruyen no van al cementerio tampoco los exilia ¿no? como hay o sea bueno había opciones mejores que esta yo creo pero otra más ¿no? que podía ir a Banquillo Hayden Gibbons bueno como se diga esto los gibones escondidos esta carta sí que se jugaba pero no recuerdo bien como era por Humana Verde era un 4-4 eso es lo que recuerdo por Humana Verde un 4-4 pero tenía que cumplir una condición antes de convertirse en 4-4 era ah vale sí siempre que un oponente lance un instantáneo se convierte en un 4-4 se jugaba en mazos verdes agresivos porque había ciertos mazos que necesitaban jugar instantáneos para funcionar entonces no había más remedio el oponente acababa jugando en instantáneo y esto era un 4-4 por Humana Verde no sé si se jugaban de base yo creo que sí yo creo recordar que se jugaban de base han pasado 25 años de esto yo ya soy una persona mayor y ya no me acuerdo de todo ya no soy un jovenzuelo loco entonces no recuerdo bien pero esta carta recuerdo que se jugaba y yo creo que se jugaba de base ya digo por Humana Verde un 4-4 es que hay muchos 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 mazos que estaban en la necesidad de jugar instantáneos y al final tenían que convertir esto en un 4-4 Long Wolf por 3 es un 2-2 que dice que puedes hacer que asigne daño de combate como si no hubiera sido bloqueado pues ya está carta malísima por 3 solo es un 2-2 que no es que sea imbloqueable te lo bloquean te lo matan y haces dos dañitos al rival por ejemplo una caca de bicho Might of Oaks esta carta se jugaba yo creo no sé por qué pero me suena que se jugaba a ver la he jugado yo en alguna ocasión me parece bastante mala por 4 instantáneo más 7 más 7 una criatura el problema los dopadores son buenos o sea los dopadores en el mazo adecuado pues molan y hacen cosas ¿no? pero es una cantidad de mana muy alta para solamente más 7 más 7 bueno para solamente más 7 más 7 no sé por qué pero esta carta me suena que se jugaba sin dar a rollar y sin nada extra a lo mejor estoy equivocado o simplemente es una carta muy mítica porque es muy querida por dar más 7 más 7 pero me suena que se jugaba y no lo acabo de entender del todo ¿no? por todos los efectos que o sea toda la negativa que puede ocurrir te matan la criatura y se acabó has perdido 4 de mana y una carta como que es mucha inversión y hay dopadores si tenemos el crecimiento gigante que por 1 es más 3 más 3 o sea proporcionalmente hablando es mucho mejor a lo mejor estoy equivocado y nunca se jugó y simplemente la tengo en mente por otros motivos Multani Maro Sorcerer por 6 es un asterisco asterisco tipo de criatura elemental las legendarias antiguamente no tenían tipos de criatura o no se lo habían puesto tiene Velo Velo Shroud es una habilidad que ya nunca se pone en cartas nuevas de Magic y que dice que no puede ser objetivo de hechizos ni habilidades de ningún jugador ni tuyas ni del rival en los tiempos modernos en lugar de Shroud es decir Velo se utiliza la habilidad de Hexproof anti maleficio en español que es que tú sí puedes hacer objetivo a la criatura y el rival no se ha modernizado esa habilidad y ya esta no se usa nunca pero bueno su fuerza y resistencia son iguales al número total de cartas en las manos de todos los jugadores este Multani se jugaba en Reanimator yo lo he visto jugar en Reanimator hace muchos años en extendido porque no sé por qué pero era fácil que fuese no sé exactamente cuál es la sinergia pero 10-10-12-12 fácilmente no había otras opciones mucho mejor ah bueno y que tiene Shroud claro que tiene Velo o sea tenía una particularidad que la hacía bastante única y es tener Velo entonces para Reanimator era una muy buena opción 10-10-8-8-12-12 lo que fuese y y una que otra muy grande por una can bueno era para reanimarla básicamente no sé para jugarla tal cual pagando 6 tampoco la veo pero reanimarla barato en el pronto en la partida sí que la he visto reanimar es lo que quiero decir Multanis Acolyde por 2 es un 2-1 que tiene eco hay que pagar 2 en su siguiente mantenimiento o sacrificarla y que cuando entra en juego robas carta no está mal del todo no me acordaba de esta carta la veo jugable no sé si se jugaba o no pero da un repaso a la historia de Magic pero es que por 2 al entrar en juego robas carta han visto juego obviamente tiene la pega de que al siguiente turno tienes que pagar 2 o sacrificarla pero como que ya ha hecho su efecto country has puesto una criatura en mesa se disparan habilidades no sé está bastante bien y pega 2 por 2 de mana y tiene con efectos de blinqueo funciona además es un elfo no me parece mala carta o sea no me sorprendía que me dijese si si esta carta se jugaba yo no la recuerdo ahora mismo pero me parece razonable para un formato como ese estándar ¿no? mira sí como dice Antonio López en el chat respecto al Multani reanimada de primer turno que se podía reanimar de primer turno incluso en estándar en esta época tienes un 10-10 pongamos ¿no? nunca se sabe pero un 10-10 con velo es decir que el rival lo tiene muy complicado para matarlo vale por cierto en esta época tampoco era tan complicado matarlo porque los mazos negros llevaban 4 leyes diabólicas todos la ley diabólica hacía sacrificar que dura pero bueno es difícil de matar porque a él no se le puede hacer objetivo eso es cierto Multanis Presence por un mana verde encantamiento siempre que un hechizo que tú lances es contra el estado robas carta esta sí me suena que se jugaba de banquillo contra Comte es decir venga voy contrarrestándome cosas que voy robando que me da igual creo que esta sí jugaba de banquillo contra mazos azules Rancor el Rancor que es otra de las cartas en las que estaba pensando el Rancor a ver si lo reeditasen hoy en estándar ¿cuándo fueron las últimas que lo reeditasen? Explorers of Fixaland ¿qué es Explorers of Fixaland? ¿qué colección es esta? ¿qué es Explorers of Fixaland? no sé ni lo que es Explorers of Fixaland si lo reeditasen en estándar a día de hoy en M13 lo reeditaron y se jugó pero yo creo que a día de hoy ya no se jugaría ¿qué es Explorers of Fixaland? pues juro que ahora mismo no sé lo que es eso lo voy a buscar ¿eh? ¿del 2017? ah era un producto de estos suplementario de Magic no suplementario sino que era como una especie de juego de mesa ¿no? de Magic o algo así es un juego multiplayer de Magic que combina mesa con cartas como un juego de mesa con cartas vale vale no lo conocía claro si me estaba quedando un poco encima digo esa reedición entonces claro como combinaba a ver si saco una imagen y os la puedo enseñar no lo conocía este producto no sé cuándo salió pero yo no lo conocía a ver si podemos sacar una imagen así más o menos decente ahí está esta imagen nos vale aquí tenemos una imagen del producto ¿no? de... creo que es esto creo que es esto una especie de juego de mesa con cartas Magic con algunos modificadores o lo que fuese ¿no? y ahí venía pues el rencor vale vale hace muchos años que no está en estándar yo creo que a día de hoy en estándar se seguiría jugando muy potente para mazos agresivos Aura queda más dos más cero y arrollar ¿vale? y si va al cementerio vuelve a tu mano de modo que lo vuelves a poner habría que verlo me gustaría que... comprobar que eso es cierto ¿no? que ocurriría que se volvería a jugar al rencor como digo durante muchos años el rencor era como... y ya no solamente para... para el formato estándar sino también dio el salto a otros formatos de la época como una carta súper agresiva para cualquier mazo con verde agresivo era como venga cuatro rancors y a correr ¿no? porque luego iban volviendo a la mano y los volvías a jugar y era todo muy grande ¿no? el ranco sigue siendo muy bueno sí ¿verdad? se jugaría hoy ¿tú crees? yo creo que sí yo creo que también se jugaría en el mazo adecuado verde agresivo lógicamente pero... no va a ser en un mazo verde de control claro o en un mazo mono blanco ¿no? pero... obviamente sí puede ser que sí era muy bueno y le tenemos mucho cariño ¿no? los que vivimos esa época Repopulate por dos instantáneo baraja todas las criaturas del cementerio objetivo en su biblioteca y se cicla por dos no me acuerdo de esta carta para nada con estas nutrias ahí pero seguro... por cierto en la nueva colección en Bloom Barrow hay montones de nutrias seguro que esta carta es buena de banquillo contra mazos de cementerio ¿que quieres reanimar ese multani? pues mira no Repopulate devuelve al mazo anda y si no te sirve el Repopulate por lo que sea lo puedes ciclar pagando dos y robar otra carta esta carta es muy buena de banquillo contra cementerios normalmente... a ver... el problema es que no todos los mazos de cementerio basan su estrategia en criaturas que van al cementerio pero bueno... muchos sí entonces contra ciertos mazos es buena esta carta Silk Net por un mana verde instantáneo la que trae objetivo obtiene más uno más uno y alcance es decir puede bloquear voladoras hasta el final del turno truco de combate medio grillo pero bueno... para formato limitado se puede llegar a meter en algún mazo Simian Grants por tres es un 3-4 plus o sea... tiene destello lo puedes jugar a velocidad instantánea sorprendiendo al rival y además tiene eco pagar tres más me quiere sonar que esto se jugaba algo no me parece mala del todo no sé si para estándar daría la talla pero bueno... se puede jugar a velocidad instantánea es un 3-4 por 3 el dibujo es precioso de Pit Venters por cierto el eco el eco la mata bastante tienes que pagar otros tres más pero quizás un mazo verde que es precisamente uno de los colores que puede generar más mana sea menos problemático me quiere sonar que algo se jugaba esta carta a lo mejor estoy equivocado y al final el eco lógicamente mata bastante esta carta en un mazo agresivo verde pero bueno... Trifolk Mystic por cuatro es un 2-4 tipo de criatura Trifolk... Trifolk... ¿cómo se traduce Trifolk en español? no me sale ahora bueno... siempre que el Trifolk Mystic bloquee o sea bloqueado por una criatura destruye todas las auras anexadas a dicha criatura es una cosa rarísima muy pocas veces las criaturas tienen auras anexadas y si el rival tiene una criatura con auras anexadas lo que va a hacer es no bloquear o no atacar para que no te la bloqueen y no te la mate el Trifolk Mystic no te mate las auras así que una carta bastante mala por cuatro es un 2-4 casi sin utilidad carta de relleno totalmente en la colección casi estaba en formato limitado ¿no? Wither... como ponen aquí... Witherseed Elf Pueblo Arborio eso gracias no me salía Pueblo Arborio que es una... muy típica un tipo de criatura muy típico gracias... Magua de Fox Witherseed Elf por uno es un 1-1 que puedes girar madre mía impresionante para dar... cruzar bosques a una criatura objetivo es decir que no puede ser bloqueada excepto por... no... que no puede ser bloqueada si el defensor controla un bosque carta muy mala porque es muy circunstancial es un 1-1 por uno cuya habilidad prácticamente en ninguna ocasión vas a poder aprovechar Witherseed Trifolk por cinco es un 5-3 que arrolla que cuando muere lo devuelves a tu mano como una especie de ave fénix es un fénix pero en este caso es un pueblo arborio eso es... bastante mala ¿no? por 5-5-3 arrolla bueno... bastante mala tampoco vamos a decir bastante mala pero... había cosas mejores por 5-5-3 arrolla no está mal si muere vuelve a tu mano no está mal pero es mucho mana para solamente aguantar 3 no es que si muere es que va a morir muchas ocasiones en cualquier bloqueo y tal aunque pegue 5 arrollando hay mejores cartas verdes en el formato Wingsnare bueno... en cualquier formato de estándar vamos a día de hoy sí que no se jugaría por ejemplo por 3 conjuro destruye la criatura voladora objetivo el color verde siempre ha podido destruir muchas criaturas voladoras y si quería si había un mazo de voladoras seguro que el verde tenía opciones mejores que pagar 3 a velocidad de conjuro para romper una voladora Yabimaya Granger por 3 es un 2-2 que también tiene eco y que cuando entra en juego puedes buscar una tierra básica y ponerla en juego girada y barajar esta carta es bastante buena porque es un rampeador pagar 3 para ponerte una tierra más en mesa aunque sea girada una tierra básica más en mesa aunque sea girada está guay y que luego lo puedes usar para un bloqueo por ejemplo lo ha bloqueado o para nada lo dejas morir el siguiente turno ya está ha hecho su trabajo que es darte una tierra es decir no has perdido carta y te ha rampeado vas un turno por delante en cuanto te tierras y si te sobra el mana pues puedes pagar el eco y te quedas con la criatura en mesa no recuerdo para nada este Yabimaya Granger supongo que supongo que no me recuerdo porque no se jugó porque para qué quieres un acelerador de este estilo para qué quieres una carta de rampeo en un formato como este en el que había mox diamante pétalos de loto dark ritual o sea había aceleradores de mana tan absurdos estaban los las cartas azules que enderezaban tierras bueno estaba la cuna de gaia la cadena toraria no sé tierras que daban tanto mana como x tuvieses en mesa de lo que fuese o sea que quizás Yabimaya Granger pues le dices que quiero esto si tengo academias tolarianas y cunas de gaia en este estándar entonces a lo mejor por eso esta no se jugaba esa cerodisa de titania por ejemplo efectivamente como dice ahí Pedro Álvaro en el chat o sea es decir por eso quizás esto no se jugó pero en estándares quizás más recientes un rampeador de coste 3 de este estilo podría llegar a ver el juego Yabimaya Sion por 5 es un 4-4 protección contra artefactos de todas las protecciones es de las peores protecciones posibles porque los artefactos rara vez te van a hacer objetivo a esto con hechizos o habilidades muy pocas veces es mejor contra un color concreto que si te va a hacer objetivo y contra artefactos por 5 es un 4-4 de relleno para banquillo no es casi ni para formato limitado es útil Yabimaya Worm por 6 es un 6-4 arroya otra carta para formato limitado en el estándar actual en la época reciente del 2015 en adelante más o menos por 6 como mínimo un 6-6 arroya es lo que tenemos en las colecciones para formato limitado el limitado ha subido también su nivel de poder en el estándar no son jugables por si es un 6-6 arroya y mucho menos 6-4 arroya de hecho en la nueva colección en Bloom Barrow creo que han sacado una especie de reno o un elk o algo de ese estilo que tiene vigilancia arroya prisa o sea tiene como 54 habilidades buenas y flash no sé voy a buscarlo como de gordo es para que veamos como ha evolucionado Magic con el paso del tiempo a ver es de si me carga vale me carga de color verde voy a buscarla para que veamos como ha evolucionado Magic con el paso del tiempo lo que no recuerdo si era común o poco común vamos a dar por hecho primero voy a buscar que es común a ver si la encuentro quiero mostrarla porque vale pues no no es común debe de ser poco común también es cierto que esta es común vale y la que voy a mostrar es poco común lo cual le da un poquito más de poder pero bueno para que veamos aquí está esta es la criatura este es el power level actual ¿no? ante del vendaval por 6 es un 6-6 vigilancia es decir no se gira a atacar alcance bloquea voladoras arrolla igual que la otra y además por si fuera poco también destello la puedes jugar a velocidad instantánea este es el power level actual y aquí es donde se ve el power creep de Magic y como lo que antes era una criatura decente buena para limitados 6-4 arrolla es aquí es donde empezamos aquí es donde hemos llegado vale el power level pero bueno así es Magic así ha evolucionado con el paso del tiempo creo que era importante hacer esa comparativa ¿no? y hemos terminado el color verde ya estamos en la recta final se me pasa el tiempo volando con estos análisis la verdad es que son una pasada ¿no? bueno Angels Trumpet por 3 artefacto no recuerdo para nada esta carta todas las criaturas tienen vigilancia es decir no se giran a atacar tanto las del rival como las tuyas al comienzo del mantenimiento de cada no perdón lo he leído mal al final del turno de cada jugador gira todas las criaturas enderezadas que ese jugador controla que no atacaron este turno y hace daño a ese jugador igual al número de criaturas giradas de esta manera es una carta totalmente irrelevante para formatos construidos porque habla de de atacar de no atacar de girarse de no girarse de atacar cosas que son más para el formato limitado y de hecho en formato limitado también es bastante mediocre porque es difícil que justo ocurra esto y que mates alguna de esas criaturas con esta carta ¿no? es muy 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 puntual para cosas muy concretas no merece la pena nunca jugar esto por supuesto en un formato construido ni de banquillo ni de nada y ni siquiera en limitado bastante bastante mala bastante inútil la carta beast of burden por 6 asterisco asterisco su fuerza resistencia es igual al número de criaturas en juego tanto las del rival como las tuyas en general por 6 es un 1-1 si el rival no tiene criaturas no te aporta nada y si tú no tienes más criaturas que esta es un 1-1 por 6 de maná los 1-1 por 6 de maná no suelen ser buenos y por muchas criaturas que tú tengas ¿cuántas vas a tener? 6 10 infinitas con infinitas criaturas es un infinito infinito pero no no suele ser el caso habitual ¿no? crawl space por 3 artefacto no más de 2 criaturas pueden atacarte a ti cada combate esta carta no es buena porque además en esta época teníamos el puente engañoso que es mil veces mejor que esto el puente engañoso hacía que las criaturas de fuerza superior sí, de fuerza superior de fuerza superior al número de cartas en tu mano no te pueden atacar directamente ninguna entonces el crawl space es como el como un un puente engañoso pero de broma ¿no? de juguete muy mala esta carta con 2 te van a dar la partida igualmente normalmente y tú has gastado una carta en un efecto que a lo mejor no es ni disuosorio si el rival tiene solo 1 o 2 criaturas no has hecho nada ¿no? es lo que quiero decir contra muy pocos mazos funcionaría bueno a lo mejor me decís no pero contra mazos de combo que ponen muchas criaturas en mesa crawl space las partes bueno si nos ponemos a rebuscar contra mazos concretos de combo de contra una boros con Vogue por ejemplo de a día de hoy de estándar sería buena esta carta la jugarís contra boros con Vogue esta carta y es que quizás ni contra boros con Vogue merece la pena hombre contra boros con Vogue es buena pero te ataca con el 1 con el que cuesta 1 y que acaba ganando volar y vigilancia y te gana igual con ese que al final acaba siendo gigante igual dumping engine por 4 artefacto el jugador que controle más permanentes que cualquier otro jugador no puede jugar tierras artefactos criaturas o encantamientos o sea cualquier jugador que tenga más permanentes que cualquier otro jugador en mesa no puede jugar artefactos criaturas encantamientos ni tierras no puede seguir poniendo permanentes en mesa básicamente bueno si podría poner planeswalkers si podría poner batallas vale porque son tipos que aquí no están contemplados ese jugador puede sacrificar un permanente para ignorar dicho efecto o sea es decir el dumping engine no tiene efecto si o sea si el rival tiene más permanentes que tú salvo que quiera jugarlos sacrificando otros o sea encima si puede jugar más permanentes así que es un artefacto que es muy fácil además saltarse y que que no hace nada ¿no? y si eres tú el que tiene más permanentes porque el rival tiene pocos por lo que sea al final esto te lía no es un no es una buena carta para sellar partidas para hacer ese cerrojo que el rival no pueda moverse o hacer cosas el rival además puede hacerlo puede jugar cosas igualmente defense grid esta carta es muy buena y no me sorprendría que a día de hoy la rejilla de defensa la defense grid se siga jugando de banquillo en modern en legacy o incluso en vintage es una carta contra contra hechizos bueno contra instantáneos en general porque cada hechizo que el oponente lance en tu turno le cuesta 3 más ¿no? entonces es el típico la rejilla de defensa por solamente 2 además es un artefacto lo puedes meter en cualquier combinación de colores sin problemas es un artefacto de coste 2 incoloro que va a hacer que el rival pues tenga mucho más difícil lanzar instantáneos en tu turno es una carta excepcional de banquillo y que ha partido por la mitad a muchos mazos sobre todo de counters ¿no? en lo que piensas principalmente con la rejilla de defensa es contra los mazos azules contra hechizos y cosas de ese estilo se lo complicas muchísimo más ¿no? de hecho os lo he dicho antes hemos visto alguna criatura verde con protección contra azul y digo este bicho es una guerrería no hace falta meterse este bicho protección contra azul contra el azul te metes esto regilla de defensa y ya está ya has ganado grim monolith otra de las cartas absurdas de esta época ¿por qué? porque por 2 de mana daba 3 ya está da más mana del que cuesta y ya con eso la puedes liar de hecho esto da lugar a combos infinitos porque por 4 se endereza entonces si de alguna manera puedes reducir el coste para enderezar el green monolith tienes mana infinito de hecho hay muchísimos combos de mana infinito con el green monolith otra de las cartas rotas de esta colección un artefacto que da más mana de lo que cuesta por tanto es acelerador de hecho puedes jugarlo de turno 2 y sacar un mana extra pero el siguiente turno tienes 3 más es que el turno 3 te vas a 6 de mana por ejemplo además de que alimenta tierras como puede ser por ejemplo la academia torariana que cuantos más artefactos tienes más mana da da mana igual al número de artefactos que controlas y además como digo combos en cualquier cualquier mazo de combo que pueda reducir esto a un coste de 3 o menos ya puede enderezarlo de infinitas veces pero si el coste de enderezarlo es 2 lo puede hacer infinitas veces o sea da lugar a combos de mana infinito de enderezar artefactos para sacar todavía más mana también por ejemplo cualquier carta que enderece permanentes o enderezar artefactos pues aquí tienes pum 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 para sacar mana como un loco claro bueno green monolith otra de esas cartas brutales por cierto no está ni prohibida ni restringida no me acuerdo hace mil años que no juego estas cartas legacy vintage es legal en legacy se pueden llevar 4 copias en vintage pero os lo que digo es que estamos hablando de forma esto estaba en estándar imagina que sacan esto en estándar en estándar te juegan de segundo turno el green monolith y de tercer turno te están jugando hechizos te coste 6 imaginate esto en estándar lo que sería la fiesta de la espuma absoluta no iron maiden por 3 artefacto iron maiden perdón los españoles decimos siempre iron maiden maiden es con a iron maiden aparte de ser el mejor grupo de la historia no del heavy metal el mejor grupo de la historia en general era una máquina de tortura que bueno aquí está más o menos bien representada como se puede a ver si vamos a ver un poquito más ampliada es un cofre en el que te meten y tiene pinchos vale cuando lo cierran te pinchan o sea muy sencillo la dama de hierro iron maiden bueno es una herramienta de tortura de medieval al comienzo de bueno al final del turno no perdón lo he ido mal al comienzo del mantenimiento de cada oponente iron maiden le hace x puntos de daño a ese jugador donde x es el número de cartas en su mano menos 4 así que si tiene pocas cartas en mano no recibe daño tiene que tener muchas cartas en mano al comienzo de su mantenimiento lo cual es difícil que él las tenga porque también va a jugar en torno a eso creo que iron maiden nunca se ha jugado verdad como carta para este tipo de mazos de mazos que llenan la mano del rival para que se haga daño él solo y se muera ha habido varias cartas de este estilo y algunas de ellas sí que han dado lugar a mazos pero creo que iron maiden creo que eso no es una carta que se haya jugado en mazos de ese estilo creo que no tuvo la suerte de jugarse es como el tornillo siniestro pero de coste 3 claro es que lo limita muchísimo y en formato tipo standard ha habido otras cosas mejores que han salido años después hubo sí es el tornillo del potro yo creo que es el tornillo siniestro ¿no? el black vice no el black vice es al revés el tornillo siniestro es cuando tienes 3 o menos es el potro el que es de 4 o más es cierto es como el potro esperamos que que hasta unos años después en el el estándar de merodine con kamikawa o algo así puede ser o de kamikawa con la siguiente que debió de ser ya no me acuerdo rafnica puede ser hubo un mazo de estándar que sí que hacía eso llenaba la mano del rival para que se hiciese daño si se muriese porque había ciertas cartas había varias cartas que funcionaban de esa manera pero creo que iron maiden no se jugó en su momento nunca ha visto juego que ha habido opciones mejores para ese tipo de mazos si es que o que no los ha habido sencillamente ese tipo de mazos joyrash toolbox por 2 es un 1-1 que regenera artefactos en general ¿vale? cualquier criatura artefacto por 2 de maná carta súper mediocre o sea es decir cuántas cartas de artefacto lleva tu mazo y qué necesidad tienes de andar regenerándolas gastando una carta de tu mazo para este bichito cutre por 2 es un 1-1 al fin y al cabo tipo de criatura insecto los artefactos antes no tenían tipos de criatura los añadieron años después memory jar otros robas 7 los hechizos que digan que robas 7 cartas que hay muchos hay muchos habrá ojo buenos competitivos ¿cuántos robas 7 habrá buenos competitivos? por lo menos por lo menos 7 7 seguro que podríamos mencionar así rápidamente como time twister la propia memory jar el will of fortune que es la roja he dicho 3 el time spiral ya he dicho 4 el time spiral es otro el que vimos el otro día en alianzas en alianzas hay uno que es un creo que es conjuro instantáneo azul de coste 4 que hace lo mismo pero hay que exiliar las 10 cartas del topo o algo así ya he dicho 5 pero no me acuerdo del nombre de ese era de espejismo o no era de esa época ahora de legends no era de espejismo o de visions he dicho 5 pero vamos seguro que si me pongo un rato a pensar saco los otros 2 que he dicho que por lo menos hay 7 seguro que hay 7 sí porque luego no en otras colecciones posteriores los sacaron de peor calidad pero los sacaron sacaríamos 7 o más seguro y si te pones a lo mejor sacas 10 robas 7 bueno el caso de la memory jar es un artefacto de coste 5 lo giras lo sacrificas cada jugador deja aparte su mano la deja apartada de la partida que ya no está a su alcance y roba 7 y al final del turno pues el proceso se deshace vuelve tu mano a tu mano las cartas que tuvieses se exilian y ya está ¿no? no la descarta no las exilas las descartas las cartas que tuvieses al final del turno no hubieses gastado dirás wow pero esto cuesta 5 pero es que lo hemos dicho 40 veces en esta colección en esta colección 5 de mana era 5 ¿cuántos quieres? te doy 20 o sea en esta colección en el turno 2 o 3 te estaban sacando 10 15, 20, 30 de mana mana infinita lo que quisieran los mozos de combo estaban loquísimos y había unas generaciones de mana realmente absurdas entonces pagar 5 por una memorillar y dices venga no ir sin problema la pago dos veces por cierto otra forma de ver si una carta es buena o es poderosa o es peligrosa peligrosamente buena sería ver su legalidad prohibida en Legacy debería ser legal en Legacy pero está prohibida específicamente prohibida en formato Legacy yo no sé qué pasaría si la dejasen legal en Legacy a día de hoy a lo mejor ya no se jugaría porque lo que digo es que Magic ha subido mucho su nivel de poder pero está restringida también a una copia en Vintage que es el formato más poderoso de Magic y eso ya te indica lo poderoso que es esto lo puedes jugar cualquier combinación de colores tiene un efecto de roba 7 o sea muy bueno Quicksilver AMOLED por 4 artefacto que tiene una habilidad que se activa por 4 y girar y puedes poner una criatura de tu mano en juego había un elfo que hacía lo mismo había un elfo no me acuerdo como se llamaba la flautista el picao yo que sé había un elfo que hacía lo mismo no me acuerdo como se llamaba el elfo era malo porque es una criatura y tiene que esperar un turno para hacer su habilidad y además te lo pueden matar muy fácilmente y esta de aquí el Quicksilver AMOLED seguro que alguien me dice que esto se ha jugado alguna vez es que a mí yo no recuerdo la carta haberla visto jugar nunca pero me suena que sí que se jugaba o sea no recuerdo haberla visto jugar nunca pero algo me dice que sí que se jugaba en algún mazo que había propinos o combos o lo que fuese y decía venga va pin pin es que es cada turno cada turno puedes poner una criatura grandísima en mesa a velocidad instantánea gracias al Quicksilver AMOLED y si me decís no esto no se jugó nunca pues también diría pues seguramente porque me parece que es muy lenta pagar 8 de maná aunque es cierto que ya es a partir de 4 cada turno para poner gratis criaturas en mesa no está mal del todo a velocidad instantánea Ring of Hicks esta carta se jugaba espérate sí esta carta se jugaba muchísimo espérate ¿se jugaba muchísimo? no me estoy confundiendo esta carta se jugaba es buena en estándar ¿vale? ya sé dónde se jugaba se jugaba en mazos petatierras sí que se jugaba el anillo de Hicks por 3 de maná y otros 3 de eco pero la habilidad es buenísima es una easy manipulator claro se jugaba en mazos petatierras no pero no se jugaba tanto se jugaba en mazos petatierras pero sin ser una locura lo que hacías pagabas uno lo girabas y en el mantenimiento del rival le girabas una tierra pero una vez que el anillo de Hicks estaba en mesa ya empezaba a funcionar bastante bien incluso pagando el eco ya te lo quedabas como que perdías un par de turnos pero denegabas una tierra al rival todos los turnos no recuerdo si yo creo que sí que se jugaba yo es que lo he jugado lo he jugado en un mazo petatierras del antiguo formato extendido y jugado 4 copias de esto junto a otros petatierras porque yo era así de mala persona en aquellos tiempos jugaba petatierras y fuera de eso a lo mejor no se ha jugado tanto porque es una easy manipulator es cierto se usaba porque se saltaba los counters bueno me parece bien hey dan miatan muy buenas un saludote bienvenido a ver también que dice por ahí chua cala buenas volví a jugar hoy y estaba viendo para montarme un mazo veo que la rotación es la semana que viene el día 30 efectivamente espérate ahí conviene esperar para gastar los comodines por supuesto espérate a que rote todo el formato estándar para que veamos espérate un par de semanas de hecho espérate una semana a que salga la colección y otra semana más a ver qué mazos son buenos de verdad porque mira la realidad nadie hoy va a acertar con qué cartas son buenas o malas esa es la realidad objetiva yo hago mis análisis de cartas de colecciones yo hago mis top 10 de mejores cartas pero me voy a equivocar en todo igual que todo el mundo se equivoca en todo porque es imposible predecir lo que va a jugar o no se va a jugar es casi casi impredecible y además en muchas ocasiones depende de cartas que saldrán en el futuro en muchas ocasiones también entonces espérate lo máximo posible a elegir un mazo que te guste y que veas que es competitivo que mola que funciona y eso a lo mejor hay que esperar 2 o 3 semanas para estar seguro pero también es cierto que como es la rotación las cartas de la nueva colección van a estar 3 años legales en estándar con lo cual vas a tener mucho margen para disfrutarlas y divertirte con ellas en duro masivo muy buenas le tengo mucho cariño a esta edición de Urza en la época cuando empecé con las cartas mágicas es que es una época muy bonita fue una época en la que casi matan magic pero que más da fue muy molona fue muy poderosa es verdad bueno scraphip x3 artefacto siempre que un artefacto o encantamiento va al cementerio desde el juego ganas una vida las cartas de ganar vida en general son malas esta requiere que mueran artefactos o encantamientos y que vayan a tu cementerio y diréis ah pero hay combo de vida infinita vale puede ser es la típica scraphip que huele a combo un combo de vidas infinitas pues bueno hay muchos combos pero seguro que no era un combo muy bueno si tuvo su combo esta carta quiero decir no me sorprendería Fran Lens por 2 artefacto todos los permanentes son incoloros estas son las que se jugaban con el pin con no no se jugaba con el pintor porque el pintor hace eso Fran Lens se jugaban con muela esta carta voy a buscar un segundo se jugaba el pintor con muela vale pero esta carta Fran Lens yo creo que no se jugaba estoy buscando precisamente a ver si había algún estoy mirando a ver si alguien jugaba esto en algún mazo de combo con el pintor o con lo que sea no pero no funciona con muela tienen que tener tienen que compartir un color si no comparten al menos un color no servía vale vale nada nada Fran Lens para que sirve esto todos los permanentes en mesa no tiene nada que ver nada más con la muela la muela es solo con las cartas del mazo no me hagáis caso se me ha ido la olla Fran Lens es que me quiere sonar que había algún mazo que utilizaba esto para algo para algún combo o alguna cosa haciendo los permanentes sin colores probablemente no me echéis una mano si el painter daba color pero además a las cartas que estaban en el mazo vale y por eso la muela funcionaba esto solamente es a permanentes que están en mesa el mazo de combo de pintor y muela es el pintor colorea todas las cartas del mazo de un color y la muela dice mueles dos cartas del top del mazo y si son del mismo color o si comparten al menos un color de que has otras dos así que como todas son azules por ejemplo pues de que has el mazo completo vale así es como funciona incluso colorea las tierras lo colorea todo todo lo que está en el mazo es que me he montado una película cuando he leído a Fran Lens he dicho pero no no seguro que esto no valía para nada y no se usaba en ningún sitio me he montado una película que no es Fran War Machine por 4 es un 4-5 que tiene eco y que ataca cada turno si puede bueno es un buen pino por 4 es un 4-5 tipo Jukernaut pero además el problema es que tiene eco 4 hay que pagarla dos veces o sea al final es una carta de coste 8 es buen cuerpo pero mucho mana para ella Fran Weaponry por 4 también tiene eco 4 vale es otro artefacto super mega caro y que puedes elegir no enderezar y que lo que hace es da más 2 más 2 a todas las criaturas mientras el Fran Weaponry esté girado o sea vas a gastar 10 de mana en darle más 2 más 2 a tus criaturas me parece mucho ¿no? 4 de jugarlo 4 de pagar el eco y luego otros 2 para que permanezca girado si no pagas el eco se muere y ya el más 2 más 2 se pierde otra carta que es malísima otra rara infecta putrefacta geeking gnomes por 3 es un 3-3 también tiene eco 3 y que puedes sacrificar para hacer un mísero y triste punto de daño yo creo que aunque no tuviese eco no se jugaría porque por 3 es un 3-3 que puedes sacrificar para hacer un daño seguiría siendo super mediocre igualmente pero es que encima tiene eco tienes que pagar 3 para no estar forzado a sacrificarlo al siguiente turno la carta muy flojita urzas blueprints por 6 eco 6 lo giras para robar carta vale o sea vas a pagar 12 de mana para robar una carta por turno mucho mana para robar una carta por turno hay robacartas mucho mucho mejores con mucho menos mana vas a profundizar mucho más en tu mazo que robar una carta por turno al girarlo que sí que hay trucos para enderezarlo y a lo mejor robar alguna carta más pero igualmente sigue siendo una cantidad de mana altísima y hay formas mejores de robar cartas adicionales will of torture por 3 artefacto al comienzo del mantenimiento del oponente le hace x puntos de daño a ese jugador donde x es 3 menos el número de cartas en su mano así que este sí que es como el potro pero por coste 3 así que yo no recuerdo que esta carta se jugase will of torture espérate a lo mejor sí que se jugó en mazos quita cartas le dejas al rival sin cartas en mano y esto le hace 3 puntos de daño en cada mantenimiento a lo mejor en mazos quita cartas esta sí que se jugó me quiere sonar un poquito no me parece mala mazo quita cartas le vacías la mano al rival y con will of torture que sí que es como el potro aunque sea por el triple de mana son otros tiempos es estándar pues bueno no me parece una carta mala del todo no la recuerdo mucho la recuerdo algo pero no mucho y con esta llegamos a las tierras hemos terminado también con los artefactos donde hemos visto también algunos cartonazos de artefactos muy buenos y las tierras son todas buenas porque las tierras quedan 4 quedan 4 cartas para terminar la colección y hay una por cada color y son todas buenísimas estas tierras se jugaron en estándar en el antiguo formato extendido se jugaron muchísimo y luego han sido reeditadas en décima fueron reeditadas en décima edición o sea se jugaron en estándar de años después del 2000 décimas de 2007 creo o puede ser creo que décimas de 2006 o 2007 es decir y luego claro por tanto pasaban a ser legales en modern creo que en modern también se han llegado a jugar con clave de hadas fairy conclave es una tierra entran todas entran giradas y todas pagando dos a lo mejor hay una bueno todas creo que es pagando dos se convierten en una criatura en este caso dos uno vuela pues mira con clave de hadas por dos dos uno vuela una tierra que se convierte en criatura no son las primeras tierras que se convierten en criatura de la historia pero casi muy poquitas tierras hasta este momento se podían convertir en criaturas creo que estaban la factoría de misra las piedras acechantes walking stones o algo así era stalking stones las stalking stones que creo que habían salido en tempes el año anterior y seguro que había alguna tierra más que se podía convertir en criatura de la que no me acuerdo pero básicamente fueron las primeras tierras que se convierten en criatura buenas desde la original la factoría de misra dos uno vuela por dos luego teníamos la blanca que se jugó muy poco muy poco porque era un uno cinco nada más pagando dos o sea poca utilidad la otra dos uno vuela ojo esta es uno cinco para qué quieres un uno cinco la roja si se jugó mucho porque los mazos rojos agresivos la usaban como como amenaza a largo plazo me matan las criaturas bueno pues te empiezo a pegar con las tierras dos uno daña primero para que en los ataques sea un poquito mejor y luego teníamos la negra que no se jugó nada tampoco uno uno se regenera nada o prácticamente nada o sea las que no se jugaron fueron la negra y la blanca pero la azul se jugó mucho la roja se jugó mucho y la última que es la mejor de todas y la más jugada de todas con diferencia es la tritop village que es la verde que la jugaba el mejor mazo del formato de la época fue la de rock una negra verde agro control mid range y jugaba cuatro tiktok village y te mataba con ellas es que te mata con ellas era la mejor con diferencia 3-3 arrolla 3-3 arrolla un buen buen pepino de tierra bastante potente muy buenas las tierras de legado de urza muy buena la colección el mejor color lógicamente el color azul con todas esas joyas loquísimas que tenía el color azul los demás colores buenos el blanco era malo la verdad pero el resto de colores estaban bastante bien y el azul totalmente overpower y nada como digo aquí terminamos el análisis del legado de urza una de las una de las colecciones más rotas de la historia de magic y que forma parte de uno de los bloques más rotos de magic como fue saga de urza en su momento muchas cartas no las volveremos a ver reditadas jamás porque son demasiado buenas otras podrían llegar a serlo así que estaremos atentos molaría que alguna reditase de esta época y nada más aquí terminamos en directo en laura para la de la historia de la humanidad y dale a like de la historia de la humanidad y dale a like y dale a like